En Marbeil con una Zampakutou, 281 Barton y Natasa fueron rápidamente rescatados. Aunque sus heridas eran muy graves, al menos sus vidas no corrían peligro. Con el método de recuperación de tecnología negra de Shiel, tomaría aproximadamente medio mes recuperarse por completo. El hombre llamado Wamuu utilizó algún método desconocido para insertar los dos anillos venenosos en la arteria principal de sus corazones. Ni siquiera la cirugía más avanzada pudo eliminarlos. Además, no se pudo analizar el veneno de los anillos. Parecía que la única forma de salvarlos era derrotarlos y tomar el antídoto en los anillos del labio como había dicho Wamuu. Este instituto de investigación, junto con el coronel Stroheim, tuvo un total de 147 personas muertas en el cumplimiento del deber. Cuando más de 100 pieles humanas fueron cuidadosamente colocadas frente a sus ojos, todos guardaron silencio. El hombre del pilar era aterrador y cruel. Era como un hierro al rojo vivo que quedó profundamente grabado en el corazón de todos. Esta fue una batalla de supervivencia. El éxito o el fracaso estaban relacionados con el estatus de las presas y los depredadores, así como con el honor de ser el jefe de todos los espíritus en la cima de la cadena alimentaria. Al igual que hace dos millones de años, cuando los antepasados de la humanidad derrotaron a los neandertales, establecieron la posición actual del ser humano en la cima de la cadena alimentaria. El hombre del pilar debe morir. Este era el pensamiento en el corazón de todos. Después de reportar toda la información aquí, recibieron respuesta en menos de 15 minutos. Después de ser confirmados por los miembros de los tres consejos principales, firmaron conjuntamente el comando de más alto nivel, exigiendo capturar al hombre del pilar de la raza superantigua a toda costa. Además, los superiores les habían advertido específicamente que debían ser el hombre pilar viviente. Cuando escuchó esta orden, Steve se enojó tanto que casi se vuelve loco. El resto de la gente también quedó estupefacta. Frente a una raza aterradora que trataba a los humanos como alimento, no pensaron en cómo destruir a la otra parte, sino que les pidieron que los capturaran vivos. Steve reprimió su ira. Agarró su comunicador y preguntó en voz alta. Fui, necesito una explicación. Cuando me pediste que viniera, no dijiste eso. Capitán Rogers, no puedo hacer nada al respecto. Nick Fury dijo con cara cansada. Juro que hice lo mejor que pude, pero esta es una orden del consejo. Steve frunció el ceño y dijo enojado. ¿Qué diablos están tratando de hacer estos bastardos? Nick Fury asuspiró. El consejo vio la esperanza de una larga vida para la humanidad en el hombre del pilar, por lo que dieron tal orden. Steve apretó los dientes y dijo. ¿Pero no saben lo peligroso que es el hombre del pilar? Nadie puede rechazar la tentación de la inmortalidad, especialmente cuando está a nuestro alcance, dijo débilmente Nick Fury. Quizás el llamado compañero cerdo se refería a los políticos que prestaban atención a los cadáveres y despreciaban la vida por sus propios deseos egoístas. Frente a la tentación de la inmortalidad, cosas como la vida, la moral y las leyes eran simplemente demasiado baratas. Esta no era la primera vez y, por supuesto, no sería la última. A veces Nick Fury se sentía cansado. Sabía claramente que el factor de peligro era muy alto, pero había un grupo de cerdos sentados encima de su cabeza. Sondearon repetidamente al borde de la muerte y, cuando terminaron, le dejaron limpiarse el trasero. Todos guardaron silencio por un momento. Aunque sólo había una diferencia de dos palabras entre capturar y eliminar a los dos, la dificultad era como el cielo y la tierra. Si uno quisiera capturar el cuerpo vivo del hombre del pilar sin usar un arma mortal, ¿quién sabía cuántas vidas habría que sacrificar para hacerlo? Steve agarró con fuerza su comunicador y dijo de mala gana. Pero puedo negarme a llevar a cabo esta misión, ¿verdad? Nick Fury entendió lo que estaba pensando y suspiró. El consejo controla la mayor potencia del mundo. El resultado de resistirlo sólo será peor. Aunque Fury no lo dejó claro, Steve aún entendió el significado oculto. A menos que no quieras vivir en este mundo, es mejor no resistirte al consejo. No esperaba encontrarme con un grupo de personas tan repugnante después de dormir durante 70 años. Steve colgó la llamada débilmente, con una expresión de decepción en su rostro. Esta no era la primera vez que experimentaba una situación así. En la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos políticos similares que le ordenaron completar misiones en contra de su voluntad con todo tipo de peticiones egoístas. Necesitamos hacer un plan. Steve miró a su alrededor y descubrió que todos estaban reprimiendo su ira. Dijo impotente. En primer lugar, Coulson, ven y reúne toda la información sobre el hombre del Pilar que ya conocemos. El equipo de operaciones especiales liderado por Rumlow no pudo acceder a información sobre Pillarman en términos de autoridad, pero ahora que estaban a punto de pelear con una criatura tan aterradora, tenían que estar familiarizados con todos los hábitos y debilidades de la otra parte. Por lo que era muy necesario recopilar información. Coulson respiró hondo y reprimió la ira en su corazón. Actualmente, hay tres hombres que conocen el Pilar. Tienen al menos 100.000 años o incluso más. Su carne y huesos pueden exprimirse y deformarse a voluntad. En segundo lugar, Pillarman también tiene una extraña habilidad llamada Fluir. Se sabe que Wamuru en el grupo de tres puede usar esta habilidad para lanzar un poderoso ataque de tormenta. El colapso de la sala de investigación subterránea se debe a esta habilidad de Wamuru. Aparte de los puntos anteriores, todos deben prestar atención a no tocar la piel del hombre Pilar. De lo contrario, la devorarán y asimilarán como comida. Al escuchar esto, Rumlow no pudo evitar fruncir el ceño. Solo mencionaste sus fortalezas. ¿Qué pasa con sus debilidades? Desafortunadamente, todavía no conocemos la debilidad del hombre del Pilar. Coulson suspiró y sacudió la cabeza. Actualmente, había muy poca información sobre Pillarman y no pudo encontrar la debilidad en absoluto. Steve reflexionó por un momento y su cerebro funcionó frenéticamente. El mayor problema al que nos enfrentamos ahora es cómo encontrar a estos tres hombres del Pilar. Coulson, Melinda, ¿tienen alguna manera de localizarlos? Esto no es un problema, Capitán Rogers. Melinda Maeson rió. Si movilizamos el Evenliege System, podremos encontrar sus huellas muy pronto. El Evenliege System nació basándose en la red masiva y las cámaras de todo el mundo. Era el predecesor del proyecto INSIG que Pierce había planeado cuidadosamente utilizar para buscar las huellas de los tres hombres del Pilar. Se podría decir que no fue demasiado fácil. Steve, que había estado dormido durante 70 años, obviamente no tenía un conocimiento profundo de la tecnología moderna, por lo que se mostraba algo escéptico. Melinda no explicó demasiado. Encendió directamente la computadora que llevaba consigo e ingresó las características de CARS, ESIGIS y IWAMU en el sistema. Luego, utilizó las docenas de satélites en la órbita cercana e instantáneamente comenzó una gran búsqueda. Teléfonos móviles, cajeros automáticos, vídeos de vigilancia, registros de conducción, etc. Todos los dispositivos electrónicos que podían conectarse a Internet y tenían cámaras pasaron a formar parte del Evenliege System en este momento. Todos esperaron pacientemente durante unos minutos antes de que Evenliege System encontrara al hombre del Pilar. Melinda entrecerró los ojos y dijo. Tomaron un vuelo internacional y salieron de Italia. Llegaron oficialmente a Estados Unidos esta mañana. Steve Rogers de repente levantó la mano e interrumpió a Melinda. Preguntó sorprendido. ¿Dijiste que estaban en un vuelo internacional? Melinda explicó. Según el análisis de the Evenliege System, el hombre del Pilar se tragó a tres personas comunes y luego se transformó en su apariencia. Usó esta identidad para subir con éxito al avión. Tres criaturas antiguas de hace decenas de miles de años, ya era lo suficientemente impactante aprender a tomar un avión. Lo que fue aún más impactante fue que en realidad compraron cabañas de primera clase. Las expresiones del resto de la gente también fueron maravillosas. Había un inexplicable sentimiento de absurdo en sus corazones. Era como si estuvieran escuchando una historia de fantasía. ¿Estaban seguros de que no estaban bromeando? Las comisuras de la boca de Steve Rogers se torcieron. ¿Es, es esto posible? Creo que parece que nos hemos perdido algo. Coulson se mordió a los labios y de repente dijo. Capitán Rogers, no olvide que son mutantes con una inteligencia y una capacidad de aprendizaje que supera a los humanos. Solo usaron unos minutos para aprender inglés. Con su recordatorio, Steve Rogers recordó de repente. En el vídeo de vigilancia, después de que Wamuru se tragara a uno de los investigadores, aprendió inglés a una velocidad extremadamente rápida y pudo hablar con otras personas normalmente, mostrando una increíble capacidad de aprendizaje y sabiduría. Pero todavía no puedo entender por qué insisten en ir a Estados Unidos. Coulson frunció el ceño y formuló la pregunta en su corazón. ¿Podría ser que haya algo en Estados Unidos que los esté atrayendo? Esto es realmente muy extraño. A juzgar por la trayectoria de sus movimientos, su objetivo es demasiado claro. Melinda también frunció el ceño. Como agente, sus agudos sentidos le dijeron que esos pilares masculinos definitivamente tenían un propósito especial. Naturalmente, lo sabremos cuando los encontremos. A Steve Rogers no le importaba esto. Después de levantarse y ordenar su equipo, ordenó. Todos, regresen inmediatamente a Estados Unidos en un portaaviones. Debemos capturarlos antes de que hagan una gran conmoción. No hubo coincidencias en el mundo, solo inevitables. El hombre del pilar revivió esa época cientos de miles de años después. Para buscar la piedra roja de Ajá. Los tres hombres medían casi dos metros de altura. Eran altos y robustos, y sus cuerpos estaban envueltos en gruesos trozos de tela. Parecían hombres extraños de la India que caminaban por las calles vacías. Cuando finalmente llegaron al final del sol, uno de ellos quitó con impaciencia los trozos de tela que estaban envueltos alrededor del exterior. Fue uno de los tres hombres que tomaron un avión a Estados Unidos después de escapar de la sala de investigación. Esiguis y Exaloy se dio vuelta para preguntar. Cars, ¿aún no puedes encontrar la ubicación exacta de la piedra roja? No, mis sentidos han sido bloqueados. Cars, cuyos ojos solo estaban expuestos debido a la tela, dijo algo enojado. Pero la piedra roja está en una esquina de esta ciudad. Es solo que temporalmente no puedo determinar la ubicación exacta. Nació con un sentido especial por la piedra rev de Ajá. Pero ahora, algo andaba mal con sus sentidos. Antes de pisar esta tierra, podía sentir claramente la ubicación de la piedra roja, pero cuando entraron oficialmente a la ciudad, su conexión telepática con la piedra roja fue repentinamente bloqueada. Como sirviente, Huamu de repente abrió la boca y dijo. Lord Cars, ¿podría ser que el usuario de Amon esté detrás de esto? Esiguis y se rió y dijo. La raza Amon ya fue asesinada por nosotros hace miles de años. La mirada de Cars era un poco sombría cuando dijo fríamente. Aparte del Clan Amon, realmente no puedo pensar en nadie más que bloquee deliberadamente mi percepción de la piedra roja de Ajá. Maldito sea el Clan Amon. Han pasado miles de años, pero todavía no se han rendido. Esiguis y estaba un poco enojado y rompió la pared junto a él con un puñetazo. Señor Esiguis y, por favor cálmese. Esta vez, yo, Huamu, los destruiré personalmente. Los ojos de Huamu estaban hirviendo con intención asesina. Como la persona más fuerte entre los tres, tenía suficiente confianza para hacerlo. Él fue quien acabó con el Clan Amon hace miles de años, y ahora era sólo otro momento. Te lo dejo a ti, Huamu. Evidentemente Esiguis y confiaba mucho en él y su rostro mostraba un toque de fanatismo. Susurró. Nuestros sueños durante decenas de miles de años deben hacerse realidad esta vez y convertirnos en la criatura suprema que domina el mundo. Los ojos de Kaz de repente se volvieron inusualmente agudos. Recorrió con la mirada las sombras frente a él y dijo fríamente. Un grupo de ratas escondidas en las alcantarillas, ¿por qué no sales? Esiguis y Huamu se sorprendieron un poco y miraron en la dirección de la mirada de Kars. Vi docenas de figuras apareciendo lentamente desde los rincones oscuros a mi alrededor. Este grupo de personas estaba equipada con el equipo más avanzado, gafas de visión nocturna y máscaras antigas, armadas con varias armas, y las densas miras de puntos rojos aterrizaron sobre los tres. ¿Cómo es eso posible? No los encontré. El rostro de Sidisi estaba bastante feo. Incluso con su percepción, no se dio cuenta de que todavía había humanos alrededor. Señores Sidisi, por favor mire las máscaras que llevan. Parecen poder dejar de respirar. Por eso no podemos encontrarlos. Huamu miró a esas personas y analizó con calma. El clan Amon, la piedra roja de Ajá, a forma de vida suprema, Coulson finalmente salió de la multitud y miró a las tres personas. Dijo con un poco de pesar. Originalmente quería escuchar un poco más. Tal vez podría obtener más información, pero ahora parece que es poco probable. Kars los miró con interés y preguntó con curiosidad. —Humano, ¿puedes decirme cómo nos encontraste? Es un satélite. No lo entiendes, ¿verdad? Coulson sonrió honestamente, luego señaló al cielo y dijo. —Admito que sus funciones físicas son realmente sobresalientes, pero en los cientos de miles de años que ha estado dormido, los seres humanos no son inmutables. Kars entrecerró los ojos, pero desprendía un brillo peligroso. —Desafortunadamente, no importa cómo cambien los humanos, a nuestros ojos siguen siendo animales. La sonrisa en el rostro de Coulson se hizo más profunda. Dijo alegremente. —Señor Kars, de hace cien mil años, lo que quiero decirle es que los tiempos han cambiado. Los humanos ya no son los humanos del pasado. Ahora es su turno de ser animal. —¡Wamu! —Veiráles una lección. Una intención asesina brotó de los fríos ojos de Kars cuando dijo cruelmente. Que experimenten por sí mismos quién es el rey en la cima de la cadena alimentaria. Wamu respondió respetuosamente, luego se dio la vuelta y caminó hacia la multitud. Coulson los miró con calma, levantó la mano derecha y luego la agitó hacia abajo con fiereza. Una palabra salió de entre sus dientes, siguiendo la orden de Coulson, todos levantaron sus armas. A juzgar por las estadísticas del hombre del pilar, sus funciones corporales estaban mucho más allá de las de las criaturas comunes. No sólo pudieron controlar sus huesos y músculos a voluntad, sino que su velocidad de recuperación después de sufrir una lesión también fue asombrosa. Por lo tanto, cuando atacaron, sólo necesitaban prestar un poco de atención para evitar la cabeza, el corazón y otras partes fatales. En cualquier caso, el requisito del consejo era sólo capturar vivo al hombre del pilar. No había ningún requisito para el pilar man completo. En comparación con capturar al pilar man completo, obviamente era mucho más sencillo paralizarlo. Estas armas habían sufrido modificaciones especiales y estaban llenas de fuertes anestésicos y tranquilizantes en el interior de las balas. Una vez que entrarán en el cuerpo, rápidamente se extenderían por todo el cuerpo. En tan sólo unos segundos, un elefante se desmayaría. Tal como Coulson había dicho antes. Señor mío, los tiempos han cambiado. Los humanos de ahora ya no son los bárbaros de hace decenas de miles de años. En cambio, han conquistado el mar de estrellas y son los señores supremos en la cima de toda la cadena alimentaria. Frente a las armas inventadas por los humanos modernos, tres criaturas atrasadas de hace cientos de miles de años sólo pueden ser derrotadas. Bum 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 bum, innumerables balas atravesaron el aire, provocando ondas de aire abrasadoras. Rácimos de lenguas de fuego letales salieron disparadas del hocico negro, como fuegos artificiales en el cielo nocturno, lanzando una serie de rugidos ensordecedores. Las densas balas llovieron sobre los tres hombres de la columna. Bajo el interminable aluvión de ataques, una escena que casi hizo que todos los presentes se quedarán boquiabiertos. Un mano tonto, ni siquiera pienses en dañar a Lord Sidis y Lord Kars frente a mí. Una pizca de burla apareció en el rostro de Wanwoo, y luego sus brazos de repente giraron, liberando dos tormentas violentas. Técnica del flujo del viento. Divina niebla de arena. Las articulaciones de los brazos que giraban a una velocidad extremadamente alta provocaron un vendaval. Formaron dos terroríficos huracanes blancos que eran como dragones rugientes que repelían todas las balas que les disparaban. Entonces, antes de que Shielt y los demás pudieran reaccionar, dos dragones blancos silbaron. Estos dos dragones cortaron en pedazos del tamaño de una uña el duro piso de cemento de la calle, así como los postes de servicios públicos y las ventanas de vidrio al costado de la carretera. La grava quedó envuelta por la presión del viento y corrió hacia Shielt y los demás. El viento feroz aulló y la grava que volaba dejó una marca sangrienta en el rostro de Coulson. No pudo evitar cambiar su expresión. Inconscientemente dio un paso atrás y gritó pidiendo ayuda. Capitán Rogers. Steve Rogers descendió del cielo y se enfrentó a los dos dragones que cargaban contra él. Como un antiguo guerrero dragón, levantó su escudo, que estaba lleno de honor. Dos rugientes dragones de tormenta se enfrentaron de frente y se estrellaron contra el escudo del Capitán América. Cuando la onda de choque visible golpeó el escudo indestructible, fue como si millones de aciladas hojas de espada de acero lo cortaran, provocando que innumerables chispas volaran y explotaran en los oídos de todos junto con el sonido del metal chocando. La enorme onda de sonido hizo que Coulson y los demás se taparan los oídos y sus rostros mostraran una expresión de dolor. Sintieron como si sus timpanos estuvieran a punto de romperse. Un momento después, el viento y las olas se dispersaron. ¿Qué poder de ataque tan aterrador? Steve Rogers bajó lentamente su escudo. Su brazo temblaba incontrolablemente y sus ojos no pudieron evitar revelar una pizca de conmoción y horror. Si no fuera por este escudo dorado, que tenía una característica casi indestructible y absorbente de energía, las dos tormentas lo habrían derribado a decenas de metros de distancia, o lo habrían despedazado por la presión del viento en el lugar. El hombre del pilar, era realmente fuerte. No debo ser descuidado. Steve Rogers respiró hondo e inmediatamente levantó su vigilancia para enfrentarse a estos monstruos. No pensé que un humano sería capaz de resistir mi divina niebla de arena. Evidentemente, Wamuu no esperaba que esto sucediera. Estaba un poco sorprendido. Esta fue la primera vez en decenas de miles de años que alguien pudo recibir su habilidad máxima de frente. Wamuu, mira bien. El que recibirá tu ataque no es este humano, sino el escudo en su mano. Esigrisi se cruzó de brazos frente a su pecho y dijo con orgullo. Wamuu se lamió los labios, un ardiente deseo de luchar apareció en sus ojos. Pero él es el primer humano en tomar la Divine Sandmist. Quiero jugar con él por un tiempo. ¿Está bien? Esigrisi se rió a carcajadas cuando escuchó esto. Sigue siendo el mismo de antes. A Wamuu le gusta jugar con humanos que piensan que son fuertes y luego darles la mayor desesperación. Wamuu negó con la cabeza. Solo respeto al guerrero. Puedo sentir por el aura que emite su cuerpo que es un guerrero puro. Como veterano de la Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers tenía los ideales y los sueños más puros. La persistencia que fluía de su cuerpo y el aura de un guerrero curtido en la batalla lo fascinaban. Reverenciaba la lucha, disfrutaba la lucha y anhelaba la victoria. Era un verdadero guerrero. La tentación de las criaturas supremas era incluso mayor que una batalla intensa frente a Wamuu, así que de repente tuvo el deseo de derrotar al hombre frente a él. Al igual que los inquebrantables guerreros Amon de hace decenas de miles de años, la única forma de sentir el placer que le brindaba la batalla era fluir, rugir y hervir de nuevo. Conociendo el estilo de batalla que Wamuu veneraba, Kars y Esidisi no lo culparon por ello. Kars se sacudió el polvo del cuerpo y dijo a la lejera. Te dejaré este lugar. Wamuu, busquemos la piedra roja primero. Puedes volver con nosotros después de que te ocupes de ellos. Esidisi se rió y bromeó. No juegues por mucho tiempo, Wamuu. Lores y Esidisi, Lorkars, tengan la seguridad. El rostro de Wamuu reveló una pizca de alegría y dijo con un fuerte espíritu de lucha. Acabaré con ellos muy rápido y luego te encontraré. Steve Rogers gritó. Todos, lancen un ataque para evitar que el objetivo escape del cerco. Francotirador, rompales las piernas. Para evitar que ocurran accidentes en esta operación, las armas no letales no podrían causar daños efectivos a pillar mans. Steve Rogers había establecido dos capas de cerco de antemano. Rumlow estaba a cargo de la segunda capa de cerco y todos estaban equipados con armas pesadas. Cinco de los mejores francotiradores, una vez que descubrieran que el hombre del pilar estaba tratando de escapar, inmediatamente dispararían a sus extremidades. Estallido. 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 En un edificio alto en la distancia, rugió un rifle de francotirador antiequipo Barret M82A1. La enorme energía cinética empujó hacia adelante la bala perforadora de 12,7 milímetros. Era como la hoz mortal que el dios de la muerte agitaba con la espada. Rompió un túnel de vacío en el aire y corrió directamente hacia ellos tres. No había ningún pánico en el rostro de Kars. Una hoja de hueso salió de la parte exterior de su brazo y, bajo el débil reflejo de la luz de la luna, disparó un hermoso color parecido al de un arco iris. Corriente de luz. Hoja radiante. Kars levantó su hoja de hueso, que era tan deslumbrante como un arco iris, y luego la giró hacia la bala entrante. De repente, todos escucharon un sonido metálico nítido. Luego, vieron que la bala perforante de 12,7 milímetros fue dividida por la fuerza por la mitad por un rayo de luz de siete colores. Coulson, que había presenciado esta escena, quedó tan sorprendido que su mandíbula casi toca el suelo. Es monstruo o en realidad usó una espada de hueso que salió de la parte exterior de su brazo para dividir la armadura rota de 12,7 milímetros en dos mitades. ¿Crees que esto se acabó? Ante las densas balas disparadas por los soldados, Kars no se detuvo. La velocidad a la que agitó su brazo era casi borrosa. Inumerables balas fueron cortadas por la espada, que brillaba con la luz del arco iris, y cayeron al suelo una tras otra, haciendo un sonido nítido como un carillón de viento. Estos sonidos, en los oídos de Schielt y los demás, sin duda llenaron sus corazones de desesperación. El rostro de Coulson estaba lleno de amargura. Aunque ya habían pensado muy bien en el nivel de peligro del hombre Pilar, no esperaban descubrir que habían subestimado a estas criaturas perfectas de hace cien mil años cuando se enfrentaban a él. El hombre que se parecía al trío podía abrir fácilmente la bala perforadora de 12,7 milímetros con la hoja de hueso en la parte exterior de su brazo. Esto fue un gran golpe para quienes originalmente confiaban en ellos. Flujo de calor. Rey de las llamas. Esidisi, que tenía los brazos cruzados frente al pecho, parecía incapaz de soportar más la soledad. Elevó la sangre en su cuerpo a 500 grados y luego roció una gota de sangre abrasadora sobre Schielt y los demás. Cualquier soldado que fuera tocado por la gota de sangre se derretiría instantáneamente por la alta temperatura. Luego, la perla de sangre caliente fundió la piel expuesta en agujeros. Gritó y rodó por el suelo. Afortunadamente, Coulson se escapó rápidamente y la gota de sangre no lo tocó. El grito resonó en sus oídos, lo que provocó que Steve Rogers se pusiera furioso. Sostuvo su escudo y bloqueó la gota de sangre afuera, luego cargó contra Esidisi. Humano, tu oponente soy yo. Huamu apareció frente a Steve Rogers y lanzó su enorme puño hacia el escudo. La poderosa energía cinética contenida en este golpe fue completamente absorbida por el escudo dorado. Fue reflejado por el escudo dorado, lo que provocó que Huamu fuera obligado a retroceder varios pasos por su propia fuerza. Los ojos de Steve Rogers se iluminaron. Mientras corría hacia adelante, se dio la vuelta con fuerza y arrojó el escudo con la ayuda de la fuerza centrífuga. El aire silbó y el escudo circular transformó la fuerza centrífuga en energía cinética. Giró rápidamente y se estrelló contra Huamu. Este fue un movimiento comúnmente utilizado por el Capitán América. Lanzó el escudo hacia el enemigo. Debido a que el bordate escudo dorado era extremadamente delgado y su apariencia era bastante suave, tenía características aerodinámicas perfectas, por lo que el escudo podía rebotar en la mano después de golpear al enemigo. Pero fue esta acción habitual la que provocó la derrota de Steve Rogers. Había juzgado mal una cosa. Esas eran las funciones corporales casi perfectas del hombre del pilar, que podían ignorar por completo la gran energía cinética aportada por el escudo. Huamu tenía un instinto de combate casi anormal. En el momento en que el escudo redondo voló hacia él, de repente hizo un movimiento de abrazo. Su cuerpo se dobló hacia atrás en un ángulo extraño. Sus dos palmas que eran del tamaño de un abanico de hojas de espadaña subían y bajaban. En el momento en que el escudo estuvo a punto de tocar su cuerpo, de repente se cerraron como un cocodrilo mordiendo a su presa. Después de un sonido fuerte y sordo, las ondas de aire visibles se extendieron. Steve Rogers se horrorizó al ver que el escudo dorado que arrojó quedó atrapado firmemente con ambas manos. No me he movido en miles de años, así que estoy un poco oxidado. Con el escudo dorado en una mano, Huamu frunció el ceño y dijo con un poco de insatisfacción. Si fuera hace miles de años, solo necesitaría una mano para realizar este ataque. Incluso el endurecido por la batalla Steve Rogers quedó repentinamente estupefacto. Nunca había conocido a alguien que pudiera tomar el escudo que arrojó con sus propias manos en la Segunda Guerra Mundial. La clave era que sin este escudo dorado, ¿cómo podría lidiar con el hombre del pilar? ¿Qué escudo tan interesante? Huamu golpeó el escudo con el dedo y sintió la fuerza del rebote sobre él. Analizó. Además de su dureza, también puede reflejar poder externo. No es de extrañar que uses esta cosa inofensiva como arma. Steve Rogers apretó los dientes y empezó a pensar en qué debía hacer a continuación. Sin un escudo, significaba que no podía en absoluto entablar un combate cuerpo a cuerpo con el hombre del pilar. De lo contrario, correría el riesgo de ser devorado. Sin embargo, armas como las de fuego no podían causarles ningún daño. Justo cuando Steve Rogers estaba perdido en sus pensamientos, Huamu pareció ver su vergüenza y arrojó el escudo. Steve Rogers abrió mucho los ojos, casi incapaz de creer que la otra parte hubiera arrojado el escudo hacia atrás. Huamu se cruzó de brazos frente a su pecho, su expresión arrogante se mostró en su rostro. Sus ojos estaban llenos de espíritu de lucha. Admiro a los guerreros poderosos, por eso estoy dispuesto a desafiarte para mi gloria. Toma tu arma y muéstrame tu valentía, humano. Aunque sabía que la otra parte era un enemigo, Steve todavía no podía controlarse y sentía una pizca de admiración por Huamu. Huamu soltó sus brazos y dijo emocionado. Un milagro no sucederá una segunda vez. Ahora, usa todas tus fuerzas para llenar el vacío en mi corazón. Coulson arrojó un palo negro corto y gritó al mismo tiempo. Capitán Rogers, use esto. Steve levantó la mano para agarrar el palo corto negro. Después de presionar la parte inferior, todo el palo corto se cubrió con electricidad de alto voltaje, destellando con una electricidad azul crepitante. Una de las tecnologías negras producidas por Shell, un palo corto con electricidad de alto voltaje. Podía durar mucho tiempo y era una de las armas exclusivas favoritas de Natasha. Coulson lo utilizó para apoyar al Capitán América. Espero que esto le sea útil. Steve pensó para sí mismo, sosteniendo un escudo en una mano y un palo corto en la otra mientras cargaba contra Huamu una vez más. De hecho, elegiste correr de frente. Tu coraje es encomiable. Sin saber si burlarse o elogiarlo, Huamu levantó el pie y pisoteó el duro suelo de cemento bajo sus pies, cargando hacia adelante como un tiranosaurio. Para sorpresa de Steve, no decidió esquivarlo. En cambio, le lanzó un puñetazo directo a Steve. Sin embargo, el resultado esta vez superó las expectativas de Steve. Este golpe contenía algún tipo de poder extraño. No fue completamente absorbido por el escudo dorado. En cambio, una gran parte del poder recayó sobre él. Steve, que sostenía el escudo dorado, fue obligado a retroceder por el golpe. Se dejaron huellas claras en el suelo. Después de retroceder más de diez pasos, Steve logró deshacerse de la extraña fuerza. Al mismo tiempo, sintió que el lado derecho de su cuerpo temblaba por la fuerza y su boca sangraba. Parece que he encontrado una manera de tratar contigo. Huamu no aprovechó la oportunidad para perseguirlo. En cambio, apretó el puño y dijo con confianza. No esperaba que las habilidades de los guerreros Amon fueran tan útiles contra tu escudo. Steve miró su mano izquierda ensangrentada y se mordió el labio. Tengo, tengo que usar ese poder. ¿De verdad, quieres usarlo? Steve Rogers tenía una mirada complicada en sus ojos. En ese momento, su corazón estaba lleno de lucha y contradicción. Los dos sentimientos complejos completamente diferentes eran como ser asados por un fuego, haciéndolo sentir atormentado y torturado. Huamu frunció levemente el ceño y sus ojos de repente se volvieron un poco decepcionados. Aunque su expresión no era muy obvia, aún así notó la anormalidad de Steve. Todo el cuerpo de Steve temblaba imperceptiblemente, como una presa que tiembla de miedo ante un depredador. En su larga vida, había visto esta escena innumerables veces. No importa qué criatura, había miedo. Al enfrentar la supresión del nivel superior de la cadena alimentaria, el miedo grabado en las profundidades del alma brotaría de las profundidades del corazón como una marea, cubriendo cada rincón del cuerpo, cada célula. Incluso los guerreros del clan Amon de fuerte voluntad no pudieron evitar la naturaleza de estas criaturas, especialmente después de experimentar la fuerza abrumadora del hombre de la columna, muchos guerreros Amon colapsaron por la desesperación, finalmente renunciaron a su dignidad y se arrodillaron para suplicar misericordia. Era precisamente porque había visto a tantas personas humilladas y sólo querían vivir que Huamu estaba aún más ansioso por conocer a un guerrero noble y respetable. Originalmente, tenía grandes esperanzas en este humano frente a él y esperaba poder brindarle una batalla intensa para activar el corazón que había estado en silencio durante mucho tiempo, pero ahora parecía que iba a decepcionarse nuevamente. Me decepcionas demasiado. Huamu de repente perdió el interés y sintió que estaba cansado de jugar con él. Se dio la vuelta y planeó abandonar este lugar. Steve Rogers de repente abrió la boca y llamó a Huamu, que estaba a punto de irse. Piérdete antes de que cambie de opinión. No me importa atacar a alguien que ha perdido las ganas de luchar. No tendrás tanta suerte la próxima vez que nos encontremos. Si el hombre que se quedó atrás fue Sidisio Kars. Con su personalidad espiadada, definitivamente elegirían matar a Steve Rogers, sin mencionar entregar sus armas a sus oponentes e incluso dejarlo vivir. La expresión de Coulson era un poco complicada mientras observaba en silencio la espalda del Capitán América. Todos vieron la brecha entre los humanos y el hombre pilar. Incluso las armas modernas en las que habían dado su mayor esperanza no pudieron resistir un solo golpe frente a este grupo de criaturas sobrenaturales, sin mencionar que el Capitán América era solo un supersoldado. En esencia, todavía era un humano. Por un lado, esperaba que el Capitán América no fuera impulsivo y guardara fuerzas para la futura batalla, pero por otro lado, era un poco egoísta. Esperaba que el Capitán América se armara de valor y no aceptara la caridad de Wamuu. El resto de Shielt y los demás contuvieron la respiración, esperando la respuesta de esta leyenda. Pero no importa lo que escogiera al final, todos podían aceptarlo. «¿Has entendido mal una cosa, Wamuu?» Steve Rogers respiró hondo. Sus ojos, que originalmente estaban llenos de vacilación, gradualmente se volvieron firmes en este momento. La razón por la que estoy temblando, no es porque tenga miedo, sino porque estoy dudando si vale la pena hacerlo. No solo su mirada se volvió más determinada, sino que todo su temperamento era completamente nuevo. Desde adentro hacia afuera, exudaba un fuerte sentido de confianza. Estos cambios repentinos hicieron que las dos finas cejas doradas de Wamuu se alzarran. Estaba un poco sorprendido. «Humano, parece que te has vuelto más seguro. ¿Es porque has encontrado una manera de derrotarme?» Los ojos de Steve Rogers eran como los de una espada mientras miraba directamente a los ojos de Wamuu. Dijo palabra por palabra. «El método para derrotarte siempre ha estado ahí. Es solo si estoy dispuesto o no». Palabras tan arrogantes y engreídas no solo no despertaron el descontento de Wamuu, sino que lo hicieron reír del cielo. «Ja ja, ja ja, admiro tu confianza. Aunque no sé de dónde viene, te derrotaré otra vez. Coulson, ayúdame con algo». Steve Rogers dio la orden con calma. «Llévense a todos y abandonen este lugar inmediatamente. Esta orden confundió a Coulson. Pensó en un mal presentimiento y dijo sorprendido. Capitán, ¿quieres sacrificarse para salvarnos? No hay necesidad de eso». Wamuu se cruzó de brazos frente a su pecho y dijo con desdén. «Puedo prometerles que les perdonaré la vida a estas personas. Escucha mis órdenes, Coulson». Steve Rogers bajó la cabeza. Un atisbo de violencia había aparecido en sus ojos. Reprimió un deseo que estaba a punto de estallar. Dijo en voz baja. «No me sacrificaré para dejarte ir de aquí. Es solo porque, no quiero involucrarte en la próxima batalla». Capitán Rogers, Coulson estaba un poco sorprendido. Sintió una sensación siniestra en su cuerpo. Tragó saliva y asintió solenemente. «Entiendo. Todos, retílense inmediatamente». Los agentes que aún podían moverse apoyaron a sus compañeros heridos y siguieron a Coulson hasta el otro extremo de la calle. Wamuu no los detuvo. Sus ojos siempre estaban fijos en Steve Rogers y su expresión rara vez era digna. No fue hasta que todos se retiraron y estaban al menos a mil metros de distancia. Finalmente, se han ido todos. Steve Rogers finalmente levantó la cabeza. Sus ojos azul océano estaban llenos de violencia y el aire a su alrededor parecía estar hirviendo, emitiendo una presión extremadamente inusual y aterradora. En el momento en que Wamuu encontró su mirada, su corazón tembló violentamente como si hubiera recibido un fuerte golpe. Este sentimiento era diferente del pasado. Era como si hubiera venido de una dimensión superior. Un miedo indescriptible llenó todo su cuerpo, y era como si una codiciosa serpiente venenosa lo estuviera mordiendo poco a poco. Los ojos de Steve Rogers estaban rojos y de repente surgió un aura tiránica. Eres la tercera persona que tiene la suerte de verlo. El aire hirviendo hizo que su figura se distorsionara un poco. El flujo constante de energía espiritual brotaba de su cuerpo como una marea. Luego, como lava fundida, se acumuló directamente en su brazo derecho. La forma del brazo derecho de Steve Rogers cambió. El color de su piel se convirtió en líneas negras y rojas, extendiéndose hasta la receta en su hombro antes de detenerse. El patrón y la forma generales eran como un demonio sonriente. Las pupilas de Wamuu se encogieron repentinamente, su rostro temblaba violentamente, revelando un rastro de horror. Lo llamé, el brazo derecho del gigante. Steve Rogers tenía una expresión un poco complicada en su rostro. Apretó su brazo derecho, que tenía una base negra y un patrón rojo que parecía un demonio, y la intención asesina en sus ojos hirvió. Wamuu, un recordatorio amistoso. El poder del próximo ataque es completamente diferente al anterior. Los ojos de Steve Rogers brillaron y exhaló ruidosamente. Fue como un trueno que explotó en la larga calle, causando que el aire circundante se ondulara y se extendiera continuamente como olas. Dio medio paso hacia adelante con el pie izquierdo y, como un mamut, pisoteó el suelo originalmente plano, rompiéndolo en pedazos. Inumerables pequeños trozos de grava salieron volando como balas de la recámara, llevando el sonido del viento mientras disparaban en todas direcciones. El poder espiritual azul claro de repente se levantó y envolvió la marca roja negra. Era como si un demonio estuviera en su brazo, y el aire a su alrededor era como agua hirviendo, emitiendo ondas de aire caliente. Steve Rogers movió. Su brazo, que parecía la sonrisa de un demonio, apretó el puño y, como si estuviera empujando una enorme roca que pesaba 10.000 kilogramos, le lanzó un puñetazo a Wamuu. Brazo del gigante. Un golpe. Este impresionante golpe fue como un antiguo gigante rugiendo al cielo. Agitó su brazo y derramó todo su majestuoso poder, haciendo temblar al mundo entero. La poderosa presión del puño fue como un dragón real saliendo del mar, golpeando cientos de metros de ancho con una fuerza incomparable. El suelo frente a él no pudo soportar la carga y abrió directamente un barranco con un diámetro de 100 metros. El aire circundante de repente se volvió extremadamente espeso, como si estuviera en el fondo del mar 10.000 metros más abajo. La aterradora presión que venía de todas direcciones hizo que la columna vertebral de Wamuu no pudiera evitar doblarse un poco. La intención del puño feroz y dominante golpeó el corazón, haciendo que Wamuu sintiera como si el sol lo estuviera quemando, y una sensación de muerte inminente envolvió su corazón en un instante. Wamuu no sintió miedo. El espíritu de lucha en sus ojos se volvió cada vez más intenso. Todo el tiempo había estado orando por este sentimiento que lo hacía sentir como si estuviera a punto de morir. La sangre de todo su cuerpo parecía estar hirviendo. Cada centímetro de sus músculos y huesos temblaba y cada nervio tenía que estar tenso. De lo contrario, la estimulación de perder la vida en cualquier momento estimularía enormemente a Wamuu. Esta era la batalla que estaba librando. Quizás el destino había dispuesto que despertara de sus decenas de miles de años de letargo para poder darle la bienvenida a este momento de batalla. Bajo la amenaza casi tangible de la muerte, Wamuu rompió sus límites y exprimió locamente cada célula de su cuerpo, convirtiendo todo su potencial en poder. Tanto su cuerpo como su voluntad habían alcanzado un pico sin precedentes en este momento. Un violento huracán rodeó a Wamuu, emitiendo un gemido fantasmal que parecía venir del infierno. Los vientos aullantes no se extendieron hacia afuera, sino que fueron absorbidos por su cuerpo como una ballena que se traga el mar. Después de absorber una gran cantidad de aire en su cuerpo a través de los tubos de aire, varios procesos se comprimieron continuamente, hasta que la velocidad de los vientos arremolinados se hizo cada vez más rápida, incluso excediendo gradualmente el límite de lo que Wamuu podía soportar. El hombre del pilar aunque las funciones corporales eran fuertes, al final todavía había un límite. Cuando el aire que fue tragado en su cuerpo se comprimió hasta un cierto límite, no importa cuán rápida fuera la velocidad de recuperación, no podría seguir el ritmo de la violenta destrucción del poder. La muerte nunca fue algo que temiera. Si pudiera pagar el precio de su propia muerte y dejar a este hombre peligroso aquí, entonces todo valdría la pena para él. No es suficiente, esto no es suficiente. Humano, admito que eres la persona más fuerte que he conocido en mi vida. Sin embargo, todavía quiero derrotarte y dejarte aquí. No puedo dejar que destruyas el plan de Lord Kars. Mira con atención. Este es mi último golpe. La piel de la superficie del cuerpo de Wamuu ya mostraba grietas. Todo su cuerpo estaba empapado de sangre, como si fuera un demonio malévolo que hubiera salido del infierno. Sin embargo, no solo no dejó de absorber aire, sino que incluso aumentó su velocidad. El principio de este movimiento era absorber una gran cantidad de aire en el cuerpo y luego utilizar los fuertes órganos internos para comprimirlo. Después de varios procesos de huracanes de super alta presión, la brecha extremadamente pequeña liberó una corriente de aire tan aguda como un láser cortando una espada. Pero también fue por esto que este movimiento fue también la última carta de triunfo de Wamuu. Este movimiento traería una fuerte carga al cuerpo, y el grado de presión y tiempo también aumentaría el daño al cuerpo, e incluso el riesgo de colapso y muerte. Pero a Wamuu ya no le importaba. Justo cuando la presión del puño azul claro estaba a punto de llegar, Wamuu finalmente completó el último paso del proceso de suma. Dejó escapar un gran rugido que sacudió los cielos y movió la tierra, llevando una intención de batalla ilimitada mientras se elevaba hacia el cielo. Justo final. Greta atmosférica. Wamuu estiró las palmas de sus manos juntas, liberando una brizna de aire de los espacios entre sus palmas. No hubo ni el aterrador impulso de cuando lanzó la divina niebla de arena, ni el enorme movimiento de arena y piedra. Solo existía la agudeza de la tormenta después de que parecía normal pero contenía una intención asesina. Las aspas de aire curvadas de color blanco lechoso brillaron y desaparecieron. El aire por el que pasaron se abrió como agua. Las ondas de aire visibles parecían ser una escena extraña e impactante. Se separaron frente a las aspas de aire, como si las hubieran abierto. Un profundo barranco fue abierto directamente en el suelo. El hombre pilar y el humano. El ataque más fuerte v.s. El ataque más fuerte. Ambos bandos habían apostado por el honor de ser un guerrero, y este ataque fue el final. La hoja de aire de color blanco lechoso cortó el aire de Ollou, el puño azul claro presionó hacia abajo como un dragón. En una milésima de segundo, los dos chocaron repentinamente. El ruidoso mundo cayó en un silencio de muerte. Después del silencio sepulcral, estalló un sonido estremetedor que rompió el cristal de un edificio alto a 100 metros. Después del impacto, hubo una explosión increíble. El cielo explotó uno tras otro y la calle de 100 metros de largo se derrumbó. Las aterradoras ondas se elevaron hacia el cielo como una enorme ola, entrelazándose con la furiosa atormenta que azotaba bajo el cielo nocturno. Las ondas que parecían material se extendieron a una velocidad extremadamente rápida, y rodaron como una ola monstruosa que cubrió el cielo, emitiendo un rugido que sonó como un ejército magnífico pisoteando la tierra, aplastando todo lo que se podía ver en fragmentos que podían no se ve a simple vista. La calle que tenía cientos de metros de largo fue destruida. Innumerables tiendas, farolas, vidrios y suelo fueron devastados por esta aterradora ola de aire, y dejaron escapar gemidos aún más insoportables. Fue sólo una colisión, pero el resultado ya fue tan trascendental. No se sabía cuánto tiempo había pasado. La aterradora tormenta finalmente se detuvo, dejando tras de sí un trozo de tierra rota. Huamu luchó por levantarse del suelo. Luchó por sostener su cuerpo que estaba plagado de agujeros y miró hacia adelante con una mirada triste en sus ojos. Steve Rogers dejó lentamente el escudo en su mano izquierda y de repente se sintió un poco complicado. A pesar de que la grieta atmosférica blanca era extremadamente aguda, el poder restante del escudo fue completamente absorbido por el escudo dorado y no le causó ningún daño. Por otro lado, era Huamu. Se derrumbó porque usó su movimiento final y estaba al borde de la muerte. Estaba claro quién ganó y quién perdió. No importaba si el proceso de la batalla fue magnífico o no, solo dependía de quién fuera el resultado de la batalla. Incluso con la ayuda del brazo derecho del gigante, Steve Rogers todavía estaba asustado hasta el punto de sudar frío cuando enfrentó el contraataque final de Huamu. Si no fuera por este escudo vibranium, el mejor resultado para ambos lados habría sido morir juntos. Huamu levantó la mano para limpiarse la sangre de la cara. El espíritu de lucha en sus ojos no disminuyó en absoluto, ardiendo como una bola de fuego. Pero la batalla entre nosotros está lejos de terminar, humano. Sí, la batalla no había terminado. Al menos antes de que cayera, esta batalla no terminaría. El fuerte viento se reunió alrededor de Huamu y fue tragado por la paja frente a su pecho. Era obvio que planeaba usar atmospheric lift nuevamente. Steve Rogers suspiró y miró al arrogante guerrero. Su tono era un poco complicado. Tu cuerpo ya está al borde de su límite. Si usas es movimiento nuevamente, sólo acelerará tu muerte. No me importa la muerte. A pesar de que medio pie había entrado en el abrazo de la muerte, este Huatarmu aún mantenía la última dignidad de un guerrero. Quemarme en una batalla perfecta como una polilla que se lanza hacia una llama es el deseo más anhelado que he perseguido en mi vida. Había heridas provocadas por un golpe de un gigante, y había una carga elevada provocada por una cuña. No importa qué tan rápido se recuperara el cuerpo del Hombre del Pilar, ante este daño continuo, apenas podía mantener un delicado equilibrio. Si se obligaba a usar la interferencia, incluso si Steve no hiciera nada, colapsaría por completo por romper el equilibrio. Steve Rogers quedó sorprendido por la determinación en los ojos de Huamu. Huamu dijo con una expresión complicada. ¿Sabías que este ataque sería bloqueado por el escudo? ¿Por qué seguiste usando este movimiento? Huamu no respondió a su pregunta. Simplemente se obligó a mantener este cuerpo que estaba al borde de su límite. Una espiral afilada apareció en su frente. Este es mi último ataque, dijo. Modo final. Grieta atmosférica. Renunció a todos los órganos de su cuerpo y transfirió toda la energía curativa a sus pulmones para asegurarse de que el proceso de compresión no fuera interrumpido. Después de la intensa compresión del aire en su cuerpo, la temperatura superalta producida por la fricción hizo que su cuerpo no pudiera soportarlo. El colapso comenzó en los órganos de su cuerpo y se extendió a una velocidad extremadamente rápida. Este proceso fue muy doloroso. Era como si hubiera pasado por miles de cortes de espada, cortándose en pedazos, pero aún así, Huamu no gritó. Huamu agudizó el aire en su cuerpo a través de una presión superalta, siguió la espiral afilada en su cabeza y se la soltó a Steve. Este fue el fluir final de la fe de este orgulloso guerrero. Una hoja espiral de color blanco lechoso estalló, rompiendo instantáneamente el aire a su alrededor y emitió un silbido agudo y ensordecedor mientras recorría docenas de metros como una corriente de luz. En ese momento, Steve comprendió de repente. ¿Por qué a pesar de saber que este movimiento no podía atravesar la defensa del escudo vibranium, todavía tenía que usarlo a costa de que su cuerpo colapsara? Si el movimiento anterior hubiera fortalecido su agudeza, incluso el acero sería tan frágil como un trozo de tofu frente a él. Entonces, esta vez, la grieta atmosférica había fortalecido su velocidad, especialmente porque esta pala de aire tenía forma de espiral, y su estructura especial había aumentado su velocidad a un nuevo nivel. Con su mente y voluntad muy concentradas, Steve Rogers, que ya estaba mentalmente preparado, finalmente logró reaccionar y levantó el escudo dorado en su mano. La hoja de aire en forma de espiral de color blanco lechoso golpeó la esquina superior del escudo dorado en un ángulo muy complicado y extraño. Estalló el sonido de una enorme colisión de metales, nada menos que el sonido de cientos de campanas de cobre. Se extendió una onda de sonido casi sólida. El enorme impacto del ángulo inclinado hizo que Steve se sintiera muy incómodo. Su cuerpo perdió el equilibrio en un instante y el escudo quedó fuera de control. En realidad, fue enviado volando por la pala de aire en espiral. Steve Rogers, que había perdido su escudo, cambió repentinamente su expresión. Entendió que este era el verdadero objetivo de Wamuu. Sin embargo, el sonido del viento junto a su oído sorprendió a Steve. Por el rabillo del ojo, vio dos sombras negras acercándose a él. Cuando miró hacia atrás, descubrió que era el brazo de Wamuu. Entonces, este es el verdadero movimiento asesino. Steve se sorprendió, pero él, que había perdido el equilibrio, no tuvo tiempo de contraatacar. Su cuello fue atrapado por dos manos. Aunque sus dos brazos estaban separados de su cuerpo, Wamuu aún podía controlarlo. Este era el físico anormal de la raza Pillar Man. Primero, usó la cuña mixta para derribar el escudo dorado del ángulo oblicuo, y luego aprovechó el momento en que perdió el equilibrio y el equilibrio para lanzar un ataque. Wamuu era digno de ser un genio de la batalla. Incluso cuando se encontraba en una situación desesperada, todavía podía pensar en un contraataque tan maravilloso. Pero desafortunadamente, el contraataque que había pensado cuidadosamente estaba destinado a ser inútil para Steve. El gigante, que parecía un demonio, le apretó ligeramente el brazo derecho y aplastó los dos brazos que le pellizcaban el cuello. Luego, se los quitó y los tiró a un lado. Steve se agarró el cuello herido y tosió una bocanada de sangre. Dijo con voz ronca. ¿Perdiste, Wamuu? Aunque su velocidad de reacción ya era muy rápida, su garganta era una de las partes más vulnerables del cuerpo humano. Al ser agarrado por el brazo de Wamuu que estaba lleno de intención asesina, era inevitable que hubiera sufrido algunas heridas leves y su respiración no fuera fluida. Wamuu parecía amargado. Sí, perdí. A pesar de que había quemado todas las llamas de su vida y usado su último movimiento, todavía no pudo derrotar a Steve. Había llegado a su límite. Los órganos internos y la piel de su cuerpo comenzaron a derretirse debido a la alta temperatura. Su vida había entrado en una cuenta regresiva. Una mirada de alivio y satisfacción apareció en el rostro de Wamuu. Dijo lentamente. Como guerrero humano que me derrotó, ¿puedes decirme tu nombre antes de morir? Steve Rogers, Capitán América. Wamuu de las razas oscuras. Siempre te recordaré, Steve Rogers. Con solo músculos y huesos en su rostro, Walmart forzó una sonrisa libre y fácil y cerró los ojos con satisfacción. Como guerrero orgulloso, finalmente logró su deseo. Quemándose en una batalla perfecta y luego corriendo las cortinas para la gloria de su vida. Frente a Wamuu que moría tranquilamente, a pesar de que sabía que era un enemigo, Steve Rogers todavía no pudo evitar sentir admiración en su corazón. Wamuu era un verdadero guerrero. No solo poseía la elevada gloria de un guerrero, sino que también se adhirió a las reglas de la batalla de principio a fin. Steve Rogers no pudo soportar cerrar los ojos y usó lo último de su poder espiritual para lanzar un puñetazo, porque Wamuu valió la pena. El enorme poder espiritual se acercó. Steve Rogers, eh, gracias. Wamuu entendió sus intenciones y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa de alivio. Tal vez fue para conocerte que estuve perdido durante decenas de miles de años. Es solo que esta vez, fue un poco corto. Realmente espero poder aguantar un poco más. Finalmente te conocí, pero, la última figura de Wamuu quedó sumergida en el violento poder espiritual y gradualmente se desmoronó. Wamuu se convirtió en un montón de cenizas y se dispersó con la brisa que soplaba desde la calle. Vino con el viento y también se fue con el viento. El guerrero del viento, Wamuu, murió a manos del Capitán América después de cumplir el deseo de su vida. Los ojos de Steve Rogers se sintieron repentinamente atraídos por un objeto en el suelo. Era un anillo que brillaba con una tenue luz dorada bajo la luz de la luna. Resultó que en una situación en la que sabía que iba a morir, arrojó el anillo labial usado para desintoxicar el veneno en un lugar donde no se vería afectado. Steve parecía complicado. Recogió el anillo dorado del suelo y no pudo evitar suspirar. Para un guerrero así, la muerte era su hogar. Si cayera en manos de esos despreciables políticos, sería el mayor insulto para él. El guerrero del viento estaba muerto. Incluso en el último momento de su vida, mantuvo su dignidad de guerrero. Preferiría morir de pie que vivir de rodillas. Steve respetaba a Wamuu en su corazón, por lo que usó su ataque más fuerte para enviar al orgulloso guerrero al inframundo. Al menos, no dejes que nadie perturbe su paz después de su muerte. En ese momento, la voz de Coulson vino repentinamente del comunicador. Capitán Rogers, ¿cómo van las cosas de su lado? Steve respiró hondo y dejó de lado sus sentimientos complicados. Pregunto. Sin embargo, dado que Wamuu está muerto, la tarea de capturar el cuerpo vivo solo puede dejarse para los dos hombres pilares restantes. Después de escuchar la noticia, Coulson se sorprendió. ¿Qué tan aterrador era el hombre del pilar? La bala perforante disparada por el rifle de francotirador antiequipo Barrett se disparó a una velocidad de 853 metros por segundo, y el daño que causó pudo incluso penetrar el blindaje exterior del vagón tanque. Sin embargo, el hombre del pilar lo partió por la mitad. Era obvio cuánta conmoción había causado Steve Rogers al destruir al hombre del pilar solo. Steve no quería insistir en este tema, así que cambió de tema y preguntó. ¿Cómo están los dos? Los estamos rastreando. El ambiente por parte de Coulson era muy ruidoso. Incluso podía oír el fuerte rugido de la hélice. Obviamente fue desde el helicóptero. Gritó a todo pulmón y dijo rápidamente. A juzgar por su ruta, el objetivo parece ser la estatua de la libertad. Capitán Rogers, si aún puede moverse, venga y apóyenos. Steve colgó la comunicación y suspiró con una cara ligeramente amarga. No tenía ninguna fuerza extra. Había usado toda su fuerza física y energía espiritual para usar los dos golpes del gigante. Le resultaba muy difícil mantenerse en pie, y mucho menos apoyarlos. Pero aún así estuvo de acuerdo. Como él era el Capitán América, cualquiera podía caer, pero él no. La Estatua de la Libertad. Al detectar la ubicación del Super, es y disimiló sorprendida la estatua de piedra y preguntó con sospecha. Kars, ¿estás seguro de que la Piedra Roja está aquí? Las fluctuaciones de la Piedra Roja han vuelto a desaparecer. El rostro de Kars estaba extremadamente sombrío mientras escupía algunas palabras con los dientes. Maldito sea el Clan Amón, ¿cómo se atreven a engañarnos así? Desde que pusieron un pie en esta tierra, la sensación de la Piedra Roja había cambiado constantemente. Aparecía y desaparecía una y otra vez, como si alguien estuviera jugando deliberadamente con ellos. Cualquiera que fuera tratado como un mono se enojaría, sin mencionar que se jactaban de ser la criatura perfecta que gobernaba la Tierra. Esidisi también se enojó y apretó los dientes, no me dejes saber quién es. De lo contrario, yo, Esidisi, le arrancaré la cabeza. El fuerte ruido de la hélice girando llegó desde el cielo, llamando la atención de las dos personas que se encontraban en el aire. Vieron diez helicópteros armados llenos de munición especial dirigiéndose hacia ellos. Es este grupo de insectos otra vez. Esidisi se cruzó de brazos frente a su pecho y una luz fría brilló en sus ojos. Él dijo, Kars, déjame deshacerme de ellos. Kars entrecerró ligeramente los ojos. Observó la altura del helicóptero y meneó la cabeza. No hay necesidad de ir. Esidisi, no podemos tocar esa altura. Parece que estos humanos vinieron preparados. Esidisi estaba tan enojado que apretó los dientes y dijo de mala gana, Maldita sea, vamos a verlos así. Que se sientan orgullosos por un tiempo. Kars se burló y dijo, Cuando nos convirtamos en la forma de vida definitiva, ni siquiera la Tierra podrá detenernos. Estaba bien si no lo mencionaba, pero cuando lo mencionó, se enojó y dijo con tristeza, Pero ahora ni siquiera podemos encontrar piedras rojas, que podemos usar para convertirnos en la forma de vida definitiva. Esto obviamente tocó el punto doloroso de Kars. Dijo con una expresión fea, Puedo estar seguro de que la Piedra Roja de Aja está en algún lugar de esta estatua de piedra. Mientras los dos discutían, un humano apareció de repente en el espacio abierto frente a ellos. La persona vestía un uniforme militar blanco cruzado y una amplia capa blanca. Su largo cabello dorado ondeaba con la brisa y un par de ojos verde esmeralda los miraban con una mirada escrutadora. En el momento en que Coulson, que estaba sentado en el helicóptero armado, vio a la persona a través del telescopio, su expresión cambió varias veces. No pudo reprimir la conmoción que surgió en su corazón. Agarró el comunicador y gritó, Todos los helicópteros, dejen de atacar y evacúen inmediatamente. Repito, dejen de atacar y evacúen inmediatamente. Evidentemente el piloto no reaccionó. Miró a Coulson, que estaba lleno de hombres, y preguntó dubitativo, Ahora es el mejor momento para atacar. ¿Por qué deberíamos retirarnos? Coulson mordió a los labios, sus pupilas se redujeron al tamaño de una aguja y dijo con voz temblorosa, Esa persona, esa persona es el Kinky de la guerra de Nueva York. Ashwalt. Creía que todos los que participaran o escucharan hablar de este nombre tendrían una profunda impresión de él. Después de todo, las pocas calles destruidas todavía estaban en proceso de reconstrucción. El hombre del pilar no podía volar, pero este hombre sí. Si esto tocara su mala suerte, con la velocidad del helicóptero, una flecha lo mataría en minutos. Era obvio que buscaba la muerte, pero no mucha gente lo haría. Al darse cuenta de que el helicóptero se había marchado repentinamente, Cars frunció levemente el ceño. Sintió que algo andaba mal. Sin embargo, a Cars esto no le importaba. Dijo con impaciencia. Humano, ¿Quién eres? ¿Es esto lo que estás buscando? Lentamente abrió la palma y sobre ella había una gema de color rojo puro. Piedra roja de Ajá. 2. Las miradas de Cars y Esidis fueron instantáneamente atraídas por esta perfecta piedra roja. La piedra roja de Ajá que había estado buscando durante decenas de miles de años finalmente apareció frente a ellos, convirtiéndose en el objetivo de las criaturas definitivas. En ese momento, era como si estuviera al alcance de la mano. La fuerte tentación impulsó a Esidis. Dijo con una expresión feroz. Entonces eres tú, maldito Clan Amon. ¿Te atreves a jugar con nosotros? Vete al infierno. A Esidis no le importó mucho y corrió directamente a Ashwalt. Espera, Esidis, no seas precipitado. La expresión de Cars cambió mucho. Obviamente no esperaba que Esidis atacara directamente al hombre. Aniquilación de la flecha divina. Sin expresión en su rostro, señaló con el dedo a Esidis que se acercaba corriendo. Un rayo azul salió disparado de la punta de su dedo e instantáneamente atravesó el espacio entre las cejas de Esidis. Había un agujero entre las cejas de Esidis, y luego sus pupilas se dilataron ligeramente y su aliento vital desapareció de repente. La llamada criatura perfecta, una velocidad de recuperación asombrosa, excelentes habilidades físicas, eran como una gran broma frente al poder de Kinky. La repentina muerte de Esidis conmocionó a Cars, quien retrocedió varios pasos como si le hubiera alcanzado un rayo. Arrojó la piedra roja y dijo a la ligera, te daré esta piedra roja. ¿Aún necesitas la máscara de piedra? La piedra roja de Aja estaba justo frente a él, pero con el ejemplo de Esidis, Cars no se atrevió a recogerla en absoluto. Dijo con cautela, tú, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Todavía necesitas preguntar? Lo miró con una leve sonrisa y dijo, por supuesto que es para convertirte en una forma de vida suprema. La respiración de Cars se aceleró y sus ojos revelaron una espesa mirada de codicia. La oportunidad que había estado esperando durante decenas de miles de años estaba justo frente a sus ojos. Fuertes deseos seguían surgiendo desde el fondo de su corazón. Era como un demonio malvado, susurrando en sus oídos y usando una voz hechizante para atraerlo a recoger la piedra. Ante una tentación tan grande, Cars finalmente se contuvo y se obligó a calmarse. No fue porque había renunciado a su sueño, sino por los medios de este hombre misterioso. Este hombre solo movió su dedo y mató instantáneamente al hombre que no era más débil que él. Además, podría ignorar la capacidad de recuperación del hombre del pilar. Cars inmediatamente supuso que tal vez era porque el rayo de luz contenía un poderoso Amon que causó que Esidisi muriera instantáneamente. Ni siquiera tuvo la oportunidad de recuperarse. Sin embargo, cuando pensó en ello, sintió que algo andaba mal. Había visto innumerables guerreros Amon antes, pero ninguno de ellos tenía el poder de Amon que era comparable al rayo de luz de ahora. Además, incluso si fuera realmente Amon, a menos que la fuerza del Amon estuviera al nivel de la luz solar, no había manera de que fuera posible matar a Esidisi de un solo golpe. La energía emitida por el rayo de luz le dio una sensación especial que se escondía en calma y violencia, como si fuera natural contenerlo. La clave para convertirte en una forma de vida definitiva está justo frente a tus ojos. ¿Por qué sigues dudando? Cars levantó la guardia. No sólo no recogió la piedra roja del suelo, sino que lentamente retrocedió. Él preguntó, ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué me ayudarías a evolucionar hacia una forma de vida definitiva? Su personalidad era diferente a la de los otros dos Pillar Mann. Obviamente fue más cauteloso. Por lo tanto, antes de que se diera cuenta de todo esto, Cars nunca recogería la piedra roja. Incluso si la esperanza de evolucionar hacia una forma de vida definitiva estuviera justo frente a él, como si fuera su alcance, no arriesgaría su vida. Tres preguntas consecutivas impacientaron aún más a Schuart. Estas preguntas no tienen nada que ver contigo. Te daré dos opciones, Cars. ¿Qué dos opciones? Dijo Cars con cautela. Levantó dos dedos y dijo a la ligera. Primero, evoluciona hacia una forma de vida definitiva. En segundo lugar, te ayudaré a convertirte en una forma de vida definitiva. La comisura de la boca de Cars no pudo evitar temblar. ¿Hubo alguna diferencia entre estas dos opciones? De hecho, no hubo diferencia. Pero desafortunadamente, nunca tuvo la intención de darle a Cars la oportunidad de elegir desde el principio. El objetivo final de estas dos opciones era inducir a Cars a evolucionar hacia una forma de vida definitiva. En cuanto al proceso intermedio, no importaba si Cars estaba dispuesto o no. Lo importante fue el resultado. No tengo tiempo que perder contigo. Una luz fría pasó por sus ojos. Levantó el pie izquierdo y pisó ligeramente el suelo. Dijo con indiferencia, te daré tres segundos para que lo pienses. O lo haces tú mismo o yo te ayudo. Se formó un enorme patrón de estrellas de cinco puntas en la luz azul profunda. Las partículas espirituales en la atmósfera surgieron sin cesar y se reunieron en el cielo sobre el patrón de estrellas de cinco puntas, condensándose en rayos de color azul claro que flotaban densamente sobre la cabeza de Cars. Cuando Cars vio la gran cantidad de flechas, sus alumnos no pudieron evitar temblar ligeramente. Subconscientemente gritó alarmado. Originalmente, había pensado en usar la agudeza de su flujo de luz para cortar las flechas que volaban hacia él y luego aprovechar la oportunidad para escapar. Pero ahora, su plan había fracasado antes de que pudiera comenzar. La energía contenida dentro de cada flecha no era menor que la que había disparado y matado a Esidís y antes. Junto con una cantidad tan grande y densa de flechas, incluso si arriesgara su vida para usar el flujo de luz, le sería imposible bloquearlas todas. Sin embargo, si fuera alcanzado por una de las flechas, era posible que perdiera la vida como la de Esidísi. Comenzó la cuenta atrás para la muerte. Las pupilas de Carr se encogieron hasta la punta de una aguja y todavía temblaban violentamente. Sintió como si una mano invisible hubiera apretado con fuerza su corazón. Incluso el aire circundante se había vuelto cada vez más tenue. Tuvo que trabajar aún más duro en sus pulmones antes de poder absorber el aire en su cuerpo. El número saltó repentinamente del décimo al primero. Los nervios tensos de Carr se rompieron repentinamente en este momento. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y asombro, como si estuviera cuestionando. ¿Qué pasa con los números de 98.765.000 cuadringentes y motrigésimo segundo entre ustedes? Sin embargo, Carrs no tuvo tiempo para pensar. Su dedo levantado lentamente se reflejó en sus pupilas. Una fría, fría intención asesina atravesó su corazón como una espada acilada. Inconscientemente, Carrs gritó. Espera, estoy de acuerdo. Estoy dispuesto. No ataques. Muy bien. Me gusta la gente sensata. Al lanzar una mirada de complicidad a la piedra roja en el suelo, el significado era sin duda muy obvio. No estoy claramente amenazado por ti. Carrs quería llorar pero no tenía lágrimas y sentía amargura en el corazón. En el pasado, él siempre había sido quien estaba en el ángulo de los fuertes. Esta era la primera vez que se encontraba en el ángulo de los débiles y sentía la sensación de estar oprimido. Él preguntó, ¿Dónde está tu máscara de fantasma de piedra? Está aquí. Carrs se llevó la mano al pecho y sacó una máscara de piedra. Había un surco en medio de sus cejas para colocar piedras preciosas. Luego de confirmar que no hubo errores, miró el horizonte oscuro que estaba a punto de romperse y dijo a la ligera, Está saliendo el sol. Puedes prepararte para comenzar. Carrs estaba de un humor muy complicado. Incrustó la gema en la máscara de piedra del fantasma y se la puso en la cara. Esta escena era claramente lo que había estado esperando durante mucho tiempo, pero ser forzado por alguien lo hizo sentir un poco extraño e incluso un poco inquieto. Lo único que lo hacía feliz era que mientras pudiera evolucionar hacia la legendaria forma de vida definitiva, tendría el poder de resistir a este tipo. La forma de vida definitiva. Esta era una existencia que estaba por encima de toda la Tierra. Hora, temprano en la mañana, las seis. Un rayo de luz blanca deslumbrante, acompañado por el sol naciente, emergió del lejano horizonte, iluminando la oscuridad del mundo entero. Entrecerró los ojos al observar los cambios en Kars. La luz emitida por el sol brilla sobre la piedra roja de Ajá, y después de cientos de millones de reflejos dentro de la piedra preciosa, libre de impurezas y pura, se convierte en una enorme energía caliente y majestuosa, que se acumula como un vasto océano. La deslumbrante luz de siete colores era como una llama ardiente que envolvía a Kars por completo. La energía solar extrema bañaba continuamente el físico perfecto del hombre pilar. Bajo el impacto de esta enorme energía, las células experimentaron destrucción y reestructuración a una velocidad asombrosa. Después de innumerables renacimientos, las células evolucionaron gradualmente a un nivel superior. Pensamientos de los creadores La cantidad La cantidad Por favor, dale a esta novela una reseña de cinco estrellas y una piedra de poder. Lea algunos capítulos más adelante en reactfanfic.com Lea hasta el capítulo 364 en Patreon. HTTPS www.patreon.com barra rfmwz Nuestra comunidad en Discordia Discordia GG barra T66 Agüe Capítulo 290 La forma de vida definitiva se escuchó un sonido nítido de porcelana rompiéndose, lo que provocó que la máscara de piedra del fantasma y la gema se rompieran y cayeran al suelo. Carl se levantó lentamente del suelo. Su largo cabello ondulado de color púrpura ondeaba con la brisa de la mañana. Su cuerpo alto y fuerte parecía excepcionalmente hermoso bajo la luz del sol. Sus músculos angulosos y su rostro eran tan perfectos como una escultura de la antigua Grecia. Era como si ella fuera la mayor obra maestra con fuerza y belleza. Después de decenas de miles de años, finalmente logró lo que quería. Realmente estaba parado bajo el sol, bañándose en la luz del sol. Ya había derrotado el punto débil del hombre Pilar. El sol, y evolucionó hasta convertirse en una super criatura que se alzaba por encima de toda la tierra. En los varios helicópteros armados que durante mucho tiempo se habían distanciado de la diosa de la victoria, incluso Coulson no pudo evitar revelar una mirada de codicia y envidia cuando vio el cuerpo fascinante y casi perfecto de Kars. Este sentimiento vino de lo más profundo del corazón humano, anhelando criaturas de nivel superior. ¿Es este el poder de la criatura suprema? Kars cerró los ojos y palpó con cuidado cada célula alegre de su cuerpo. Un poder infinito fluyó entre sus extremidades y huesos. En ese momento, era como un dios caminando por el mundo. La energía y la vida de todos los seres vivos, el proceso de la vida evolucionó durante 9000 millones de años en la Tierra, todos los factores genéticos y los recuerdos quedaron registrados en sus células. Con sólo un pequeño pensamiento, podría convertirlo en cualquier criatura viviente. Primero, era invencible. En segundo lugar, nunca envejecería. En tercer lugar, nunca moriría. En cuarto lugar, tenía la capacidad de todos los seres vivos del mundo y estaba muy por encima de otros seres vivos. La llamada forma de vida suprema era la característica especial de todos los seres vivos en la Tierra, y era el otro tipo de dios que estaba sobre toda la Tierra. En términos sencillos, era fácil de entender, es decir, desde el momento en que Carr se convirtió en la forma de vida definitiva, su propia existencia fue equivalente a la vida de toda la Tierra. Mientras Carr se estaba inmersa en la gloria aportada por la evolución, su embriaguez fue interrumpida por un repentino aplauso. Aschuald aplaudió inexpresivamente y dijo con calma, finalmente te has convertido en una criatura suprema. Un atisbo de tristeza apareció en los ojos de Carr. No había olvidado la humillación que le había traído este humano. Inmediatamente dijo con frialdad, te daré una oportunidad ahora. Arrodíllate en el suelo y suplica mi perdón. En ese caso, te dejaré tener una muerte más feliz. Antes de convertirse en una verdadera forma de vida definitiva, tal vez todavía le temería un poco a este humano. Sin embargo, después de convertirse en una forma de vida suprema, el poder que surgía dentro de su cuerpo y el poder que estaba por encima de todos los demás seres vivos lo llenaron de confianza. Creía que con su fuerza actual, sería fácil matarlo. Vaya, realmente es diferente. Enarcó las cejas y miró a Cars con una leve sonrisa. Viniste a provocarme tan pronto como te convertiste en una forma de vida suprema. ¿Puedo preguntar quién te dio el coraje? HMPH, ignorancia humana. Una mueca de desprecio apareció en el rostro de Cars. Levantó su mano derecha y dijo, te dejaré experimentar lo aterradoras que son las formas de vida definitivas. La mano derecha de Cars pareció derretirse. Las células se reorganizaron a una velocidad asombrosa y luego se convirtieron en una ardilla viviente. Coulson, que estaba observando en secreto la escena en el helicóptero, se sorprendió más allá de las palabras cuando vio esta escena. La palma del hombre del pilar se había convertido en una ardilla. Si este descubrimiento fuera en el mundo científico, causaría una gran ola e incluso derribaría la teoría de la evolución de Darwin. Debido a su existencia, negaba completamente el principio de evolución biológica. Este era el poder de crear vida. Cars era como un dios en la Biblia. Coulson no pudo evitar sudar frío. El hombre del pilar había escapado por completo de su control y había entrado en un nivel impredecible y aterrador. Era un reino prohibido que los humanos nunca podrían tocar. Pero entonces sucedió algo aún más impactante. La ardilla seguía craqueándose y multiplicándose a una velocidad asombrosa. Uno se convirtió en dos, dos en cuatro, cuatro en ocho, ocho en dieciséis, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser una ardilla a miles de ardillas. Era como una ola marrón que emitía chirridos. Luego, como un tsunami, cargó hacia las limpias losas de piedra del suelo fueron aplastadas por los dientes de estas ardillas. Incluso las barras de acero con una dureza asombrosa no pudieron escapar. Bajo la horda de ardillas con ojos inyectados en sangre y una aura despiadada y loca, cualquier cosa que se interpusiera en su camino sería devorada. I-I-I-Y Muere, humano. Una mirada cruel apareció en el rostro de Kars. No podía esperar a ver la escena de este maldito ser humano mordido hasta la muerte por una ardilla. Estas ardillas fueron creadas a partir de sus células. Ni siquiera el acero podría detenerlos, y mucho menos un humano. Al mirar el enjambre de ardillas, no hubo ningún pánico. En cambio, se subió las gafas con calma y dijo con indiferencia. En términos de material, apenas está calificado. Cuando la marea de la bestia se acercó a 10 metros de con expresión indiferente, caminó hacia Kars. A medida que avanzaba gradualmente, el poder espiritual estalló con una fuerte presión a medida que se elevaba, lo que provocó que la marea de la bestia retuviera con fuerza su ataque. Se dio la vuelta y continuó colapsando y explotando, tiñendo los alrededores en un infierno escarlata. Esto, esto es imposible. Esta escena hizo que el confiado Kars palideciera de repente. Sus pupilas se encogieron y temblaron incontrolablemente, y un escalofrío indescriptible recorrió su columna hasta su cerebro. Sus ojos parpadearon con un brillo que hizo palpitar el corazón. Luego, dijo las palabras más aterradoras en el tono más tranquilo, porque pronto te convertiré en una verdadera forma de vida suprema. El instinto de todas las criaturas temblaba profundamente de miedo. El sexto sentido que superó a todos los seres vivos era ahora como un zumbido en su cerebro, recordándole frenéticamente que escapara rápidamente a te hombre. Sin dudarlo un momento, Kars controló las células de su cuerpo para transformar sus brazos en alas de pájaro. Luego, agitó abruptamente sus enormes alas negras, transformándose en un rayo de luz que huyó en la distancia. En un abrir y cerrar de ojos, ya había volado a decenas de metros de donde estaba. Cada vez que las alas negras se batían, levantaban una gran ráfaga de viento, empujando a Kars como un cohete para escapar a una velocidad extremadamente rápida. Para correr por su vida, Kars disparó la pluma negra como una bala cuando se encontró con un helicóptero. La pluma era tan dura como el caparazón de un armadillo después de endurecerse. Además, pudo utilizar el aire de su cuerpo para acelerar y expulsarlo. Su poder definitivamente era nada menos que una bala. Un helicóptero no pudo esquivarlo a tiempo y fue alcanzado directamente por el proyectil negro. Mientras el piloto estaba en shock, esos proyectiles se convirtieron en una ardilla devoradora de hombres, atacando locamente toda la vida en su campo de visión. Finalmente, después de que el piloto muriera mordido, el helicóptero explotó entre el humo y las llamas. Quizás ni siquiera él mismo había imaginado nunca esta escena. Claramente se había convertido en una forma de vida suprema, que poseía una fuerza poderosa que estaba por encima de toda la tierra, e incluso de toda la vida. Pero frente a ese hombre, todavía estaba tan débil como un bebé recién nacido. Para ser precisos, era más débil que un bebé. Si ese hombre quisiera pellizcarlo hasta matarlo, no sería más difícil que querer pellizcar a un humano hasta matarlo. El instinto que quedó grabado en lo más profundo del ADN biológico fue el de supervivencia del más fuerte. Incluso si fuera por una forma de vida suprema, no fue la excepción. Además, debido a las características de todas las formas de vida, la percepción del peligro de Kars era más aguda que la de cualquier persona o incluso la de un animal. Por eso se dio la vuelta y corrió sin dudarlo. Kars apuntó con la punta de lanza a los helicópteros, como para desahogar su ira, pero también para mostrar su fuerza. Agitó sus enormes alas negras y cruzó el cielo como un relámpago. Cuidado, no dejes que se acerque. Base, pidiendo apoyo, pidiendo apoyo. La criatura objetivo ha evolucionado y no puede ser capturada. Repito, la criatura objetivo ha evolucionado y no puede ser capturada. Al ver el accidente del helicóptero, el resto de los pilotos del helicóptero comenzaron a sudar frío. No querían morir mordidos por un grupo de malditas ardillas. Ajustaron el ángulo de sus cuerpos y dispararon la ametralladora de cadena M230 que colgaba debajo del cuerpo. Después de apuntar a Kars, dispararon a toda potencia. Las balas de la ametralladora de 30 milímetros zumbaron, formando una densa red de fuego en el aire, llenando todo el espacio disponible para evadir a izquierda y derecha de Kars. Un bombardeo masivo, un ataque en toda regla. Esta era a la vez la estrategia de batalla más familiar en los E.U. Y la única estrategia de batalla en la que dominaban. El piloto del helicóptero armado Apache estaba plenamente seguro de que ninguna criatura viviente podría escapar de su red de fuego, incluso si el enemigo fuera una criatura suprema. Sin embargo, su esperanza estaba destinada al fracaso. Desde el momento en que evolucionó hasta convertirse en una forma de vida definitiva, Kars ya no era el mismo que era antes. Incluso si se tratara de una bala de cañón de 30 milímetros, no tenía miedo. Buscando almacenamiento de genes, buscando plantilla adecuada, evolución. El complicado sistema biológico que la Tierra había tardado 900 millones de años en evolucionar, el factor de información genética se guardaba en las células de Kars. Su cerebro podría analizar las características biológicas más adecuadas para la situación actual en un periodo de tiempo muy corto y luego estimular las células de su cuerpo para que evolucionen. Y en la naturaleza, la criatura más dura era el armadillo. El caparazón del armadillo biológico ordinario estaba cubierto con grasa biológica que no sólo podía doblar el ángulo de las balas, sino también resistir el impacto de las balas de frente. Las criaturas definitivas estaban por encima de todas las criaturas, por lo que el caparazón negro que Kars usó para defenderse de las ametralladoras provenía del armadillo y la dureza de la defensa era varias veces más fuerte que la del armadillo mismo. La capa exterior de plumas poco a poco se volvió negra y endurecida, formando el caparazón de un armadillo y se cubrió con aceite lubricante, provocando que todas las balas que lo impactaran inclinaran sus ángulos. Kars estaba cubierto por un caparazón negro, resistiendo con fuerza la densa red de potencia de fuego, batiendo sus dos enormes alas y corriendo hacia la parte delantera de un helicóptero armado a una velocidad asombrosa. Un helicóptero armado Apache fue partido en dos por las alas negras de Kars. Además, la superficie cortada era extremadamente suave, como si hubiera sido cortada con un láser. Esta escena sorprendió a Coulson, e inconscientemente soltó una maldición. Los otros pilotos quedaron tan sorprendidos que casi se les salieron los ojos. Había que saber que el blindaje cerca de la cabina del Apache estaba equipado con una aleación de titanio. Pudo resistir el ataque directo del camión de 33 milímetros de alto, pero ni siquiera pudo bloquear las alas de Kars. Después de eliminar las ideas poco realistas de hacer que su oponente se sometiera y convertirse en material de investigación, Coulson se vio obligado a aceptar la idea más imposible, que era que Kars realmente se convirtió en un dios sobre toda la tierra e incluso sobre la vida, como él dijo. Humanos débiles y humildes. Kars finalmente encontró un rastro de confianza y mostró una expresión tranquila y orgullosa. Como recompensa por presenciar el nacimiento de la forma de vida suprema, les mostraré el horror de la forma de vida suprema. Al ver que el hombre no lo persiguió y en cambio le dio suficiente confianza, Kars no podía esperar para compartir su alegría de convertirse en una forma de vida suprema con este grupo de humanos. En cuanto a si estos humanos estaban dispuestos o no, eso no estaba dentro de su alcance de consideración. En sólo un instante, Kars había completado su evolución una vez más, y esta vez eligió a la criatura con el mayor poder en el mundo natural, el camarón mantis. El camarón mantis podía golpear en 51 segundos y su velocidad más rápida podía alcanzar los 25 metros por segundo. Podría crear una cavidad vacía y chispas en el ambiente submarino. Cuando se le otorgara una habilidad tan aterradora a una persona, el poder destructivo sería inimaginable, y mucho menos la forma de vida suprema. El brazo de Kars estaba cubierto por un caparazón rojo y sus extremidades anteriores eran como camarones, fuertemente contraídas frente a su pecho. Luego, como un resorte, las extremidades anteriores de Kars rebotaron a una velocidad que no podía ser captada a simple vista y golpearon al helicóptero que estaba a decenas de metros de él. En el momento en que golpeó, apareció una enorme cavidad frente a él. A medida que el flujo de aire colapsó y se redujo, la alta temperatura generada por la fricción fue como un dragón de llamas rugiente, llevando una tormenta y rugiendo, y el helicóptero se hizo añicos instantáneamente. No fue hasta que todo el cuerpo fue destrozado por las llamas que el sonido del puñetazo resonó junto con el sonido de la explosión, resonando en el aire como un rayo en el cielo despejado. Los golpes extremadamente rápidos golpearon continuamente, explotando una cavidad gigante frente a ellos. De los diez helicópteros armados a parche, solo Coulson quedó solo. Al ver a Kars alcanzar el helicóptero y retraer sus extremidades delanteras, la expresión de Coulson cambió y se lamentó en su corazón. Esta vez estoy realmente muerto. No es que nunca hubieran pensado en saltar del avión para escapar, sin embargo, todos los pilotos que saltaron del helicóptero fueron devorados vivos por Kars. En lugar de morir tan dolorosamente, era mejor morir volado que morir. Al menos de esta manera, moriría instantáneamente. En el último momento apareció de repente Stuart. Un rayo de esperanza se encendió en el corazón de Coulson. Ese uniforme militar blanco y esa capa le hicieron sentir que nunca había tenido tanta intimidad. Nadie quería morir. Incluso la gente, que estaba mentalmente preparado, era igual. Después de todo, ¿por qué buscaría la muerte si pudiera vivir? Gracias por tu cooperación, Kars. De pie en el aire, sus pies parecían pisar una escalera invisible y sus ojos estaban mezclados con una pizca de indiferencia. Dijo. Se han recopilado los datos sobre la forma de vida definitiva. Ahora, tendré que molestarte para que cooperes conmigo y hagas un pequeño experimento. La razón por la que no actuó de inmediato fue porque decidió mirar fríamente desde el margen. Quería recopilar datos sobre la forma de vida definitiva y llevarlos al gran corredor del libro espiritual para poder usarlos para otros fines en el futuro. Ahora, se recopilaron todos los datos. Entonces llegó el momento de lo último. Persuadé a Kars para que le ayude a completar un pequeño experimento. Este tipo de mentiras, quien las crea es un idiota. Desde el momento en que Asthualt arrojó la piedra roja de Ajakars había estado alerta y precavido contra su conspiración. Ahora, tras escuchar esta frase, no dudó en absoluto. Él directamente se dio la vuelta y huyó. Buscando criatura más rápida, plantilla biológica determinada. Rainbird de cola acilata. Uno de los pájaros más rápidos del mundo. La velocidad más rápida es de 352,5 kilómetros por hora. Solo se necesita un segundo para volar 100 metros. Sin embargo, esto no fue suficiente. La plantilla genética fue optimizada nuevamente. Kars sabía que solo este nivel no le permitiría deshacerse de ese hombre. Por lo tanto, basándose en el Sharp Tail Rainbird, reconstruyó la carrocería aerodinámica que era más adecuada para la aerodinámica, así como el orificio de aire especial que actuaba como hélice. Los dos cristales de poder, animales y tecnología completamente diferentes, se combinaron perfectamente en el cuerpo de Kars. El ruido ensordecedor atravesó la barrera del sonido a gran velocidad y el enorme anillo de aire explotó como ondas. ¿Qué, qué velocidad tan rápida? En un abrir y cerrar de ojos, Coulson descubrió que Kars había desaparecido, dejando solo un pequeño punto negro en la distancia. Además, volaba a una velocidad asombrosa. Si no sucediera nada inesperado, Kars desaparecería por completo de su vista. Según la estimación visual, la velocidad era de al menos un match, más rápida que el misil de crucero hacha de guerra del ejército estadounidense. Coulson reprimió la conmoción en su corazón y volvió sus ojos hacia Ashwalt. Estaba ansioso por saber qué elección tomaría. ¿Debo seguirlo o rendirme? Esa era la velocidad de a match. Incluso si hubiera visto la fuerza de Kinky, Coulson todavía tenía dudas en su corazón. Podría aprovechar esta oportunidad para echar un vistazo. Quizás podría encontrar la debilidad del Kinky. Como resultado, Coulson quedó decepcionado. Ashwalt pareció finalmente reaccionar. Los ojos profundos cruzaron la barrera espacial y cayeron sobre Karske huía presa del pánico. Dando un paso adelante, siguió las capas de corrientes de aire que se arremolinaban bajo sus pies. Todo su cuerpo desapareció instantáneamente del lugar. Pasos de orden superior de Kinky y Denki ha avanzado. Cuando sonó el siguiente sonido, Coulson miró hacia la fuente y se sorprendió al descubrir que la figura de Ashwalt había aparecido a mil metros de distancia. Con las manos a la espalda, dio otro paso y estaba a decenas de metros de Kars. Esto, esto es imposible. Kars miró al hombre que se acercaba y su rostro mostraba un profundo miedo. Pensó que podría deshacerse de Ashwalt. No esperaba que la otra parte lo alcanzara desde mil metros de distancia en sólo dos pasos. Aunque no tenía expresión, no pudo evitar reír fríamente en su corazón. A menos que Kars estuviera poseído por la fuerza de velocidad divina, no había ningún significado frente a él, incluso si venía Kixilver. O no, sonido oir en Kiaku. Ashwalt podría elegir cualquiera de ellos. En términos de movimiento a alta velocidad, nunca le había tenido miedo a nadie. O si quisiera, incluso podría abrir una nueva puerta frente a Kars. Había demasiadas formas de lidiar con Kars, por lo que sólo eligió la más simple. Ah, claro, se me olvidó decírtelo. El Ashwalt que estaba aquí era en realidad el propio Love disfrazado. Después de todo, Ashwalt fue a ocuparse del desastre del hechicero supremo, anciano. En la actualidad, Love, que carecía seriamente de subordinados, sólo podía optar por aparecer personalmente. Hacía mucho tiempo que no salía. Love sacó una mano de la capa y agarró directamente a Kars que huía desesperadamente. Los ojos de Kars de repente brillaron con una luz feroz. Rápidamente se dio la vuelta en el aire y luego disparó docenas de espinas negras al ores de la masa de bultos que colgaban debajo de sus alas. Rugió enojado. Prueba el aguijón de cabeza de tigre que preparé especialmente para ti. La masa parecía ser el tejido de un órgano de algún tipo de criatura. La velocidad de estas espinas negras era varias veces más rápida que la velocidad de las balas que salían de la recámara, dejando sólo una imagen secundaria en la retina de un humano. No es un mal contraataque. Lot lanzó una mirada de agradecimiento y luego cambió de tema y dijo Pero desafortunadamente, es inútil para mí. No había necesidad de usar el muro del poder espiritual para defenderse. Lot permitió que las púas negras golpearan su cuerpo, e incluso su piel de acero no pudo ser sacudida, ni siquiera dejó una marca. Esta escena hizo que Kars sintiera desesperación en su corazón. El último golpe desesperado en realidad no pudo dejar ni una sola marca en la piel de su oponente. La diferencia entre los dos era tan grande que incluso si Coulson viniera, aún podría verla. En cuanto a la mano que Lot extendió, era como una red ineludible. No importa cómo se movió Kars, no importa cuánto lo intentó, no pudo escapar del destino de ser capturado. Después de que le agarraron con fuerza el cuello, todo su cuerpo fue sellado por una fuerza especial. Esa fuerza era como un grillete pesado, lo que hizo que Kars perdiera toda capacidad de moverse. Incluso una acción tan simple como parpadear se había convertido en una esperanza extravagante para el actual él. Kars era como una marioneta, llevada por Lot hasta el fondo de la Estatua de la Libertad y luego la arrojó al suelo como un trozo de basura. Él, ¿ha vuelto otra vez? Coulson estaba sorprendido por la velocidad de la derrota de Kars y tenía curiosidad por saber por qué Estchualt había regresado especialmente. Lo caminó tranquilamente hasta la sombra de la Estatua de la Libertad, luego extendió la mano y sacó un enorme monstruo que parecía un pulpo de la sombra en el suelo. Este monstruo pulpo era uno de los regalos que Hydra había enviado. ¿Es ese un menos grande? Coulson había sido el que más había entrado en contacto con este tipo de criatura, por lo que reconoció de un vistazo que el monstruo era menos grande, y el menos grande que se veía comúnmente parecía tener un grado diferente de evolución y categoría. Pero según la información, ¿no eran Kinky y Olow enemigos? ¿Por qué el enemigo común, Ashwalt, convocó aquí a un menos grande? ¿Qué estaba tratando de hacer? Por un momento, innumerables preguntas inundaron la mente de Coulson como una marea, haciéndolo incapaz de comprender. Pero pronto tuvo una respuesta a su pregunta. Las pupilas de Kars temblaron levemente. Sintió un deseo codicioso por parte de esa criatura. Cuando quisiera devorar a otras criaturas, tendría el mismo deseo. Este monstruo quería comérselo. Kars, ha llegado tu oportunidad. Lod entrecerró los ojos y dijo con indiferencia. O ser devorado por él y convertirse en cebo, o devorarlo para evolucionar una vez más. Tan pronto como terminó de hablar. El hueco con forma de pulpo meneó sus tentáculos y rodó a Kars, que yacía en el suelo, incapaz de moverse. Bajo los ojos de este último que estaban llenos de miedo, lo metió en la boca en la parte superior. Yo, Kars, no estoy dispuesto. Soy una, forma de vida suprema, ¿cómo puedo morir en un lugar así? C. Maldito seas. Kars gritó desesperado, atravesando directamente el silencio del amanecer. No importa cuánto luchó Kars y trató de hacer evolucionar las células de su cuerpo, no pudo escapar de la boca del pulpo como un hueco. La parte inferior de su cuerpo fue aplastada por los dientes afilados alrededor de la boca y tragada por su cuerpo poco a poco. El plan de cientos de miles de años había fracasado en un día. En menos de diez minutos, la alegría de convertirse en una forma de vida suprema dio la bienvenida al momento más oscuro de su vida. El clan Pillarman, que consideraba a los humanos como ganado y les permitía matarlos y devorarlos, ahora se había convertido en alimento para los huecos. Su estado había cambiado repentinamente de depredadora presa, lo que hizo que Kars, que estaba desesperado, sintiera una inexplicable sensación de absurdo. Entonces, ¿este es el sentimiento de ellos? Con sólo una cabeza restante, Kars de repente recordó todas las criaturas que había devorado. ¿Serían como él antes de morir, llenos de desgana, resentimiento y sed de vida? La fuerza vital de la forma de vida definitiva era tan grande que Kars, a quien sólo le quedaba una cabeza, apenas podía mantenerse vivo y consciente. Si no hubiera interferencia externa, podría regenerar otras extremidades como un jeco. Sin embargo, los afilados dientes alrededor de la boca del monstruo se estaban cerrando y rechinarían y romperían su duro cráneo en un momento. No pasaría mucho tiempo antes de que fuera completamente devorado. No, no quiero morir. Cuando los dientes afilados estaban a punto de rechinar la dura cabeza, un fuerte deseo de sobrevivir repentinamente estalló en los ojos de Kars. Soy una forma de vida suprema, una existencia inmortal. ¿Cómo puedo morir en un lugar así? Yo, Kars, no moriré. Solo espera. Incluso al final del infierno, retrocederé y me vengaré de ti. Frente a la amarga maldición de Kars antes de morir, Loda sintió y dijo, Está bien, esperaré a que te vengues de mí. La premisa es que aún puedes vivir. De la boca retorcida del hueco del pulpo, se escuchó un repugnante sonido de masticación. Los huesos duros y la carne eran sangre roja completamente molida, que fluía a lo largo de los tentáculos que estaban llenos de ventosas. Y los gritos de Kars finalmente desaparecieron. Al ver esta escena a través del telescopio, Coulson inmediatamente se llenó de dudas. Por el comportamiento anterior de Aschuald, era obvio que estaba ayudando deliberadamente a Kars para que pudiera evolucionar hacia una forma de vida definitiva. Pero dejó que menos grande se tragara a Kars, entonces, ¿cuál era el significado de esto? ¿Fue simplemente puramente un experimento? Aunque no había mucha información sobre Aschuald, como sexto sentido de la gente, le dijo a Coulson que este asunto no era tan simple como parecía. Debería haber un motivo más profundo. Fue este motivo más profundo el que atrajo a Aschuald a reaparecer. ¿Pero cuál fue el motivo? Coulson frunció el ceño, un sentimiento siniestro persistía en su corazón. Los latidos de su corazón se habían acelerado desde el principio y su presión arterial aumentaba constantemente. El aire a su alrededor pareció volverse pesado e incluso los pájaros del cielo desaparecieron. Todos estos extraños cambios parecían indicar que algo grande estaba por suceder. Agente Coulson, usted, mire hacia allá, el rostro del piloto estaba pálido. Levantó sus dedos temblorosos como si hubiera visto algo aterrador. Incluso el tono de su voz había cambiado. Coulson miró en la dirección que señalaba el conductor y todo su cuerpo tembló como si lo hubiera alcanzado un rayo. El pulpo gigante que se podía ver sin telescopio estaba sorprendentemente envuelto alrededor de la imponente estatua de la libertad. Los tentáculos cubiertos de ventosas tenían más de 10 metros de largo y todavía se balanceaban salvajemente. Sus bocas, que eran tan grandes como anémonas de mar, se lanzaban constantemente en el aire, como si estuvieran devorando con avidez algún tipo de energía. La expresión de Coulson cambió repentinamente e inmediatamente entendió. Combinado con las extrañas acciones de Aschualt antes, no fue difícil entender por qué primero ayudó a Kars y luego dejó que ese gran hueco se tragara a Kars, porque el verdadero plan de Aschualt era hacer que Kars, que se convirtió en la criatura definitiva, se convirtiera en el trampolín hacia el camino de la evolución de los menos grande. Con sólo observar un pequeño detalle, Coulson casi restauró todo el incidente, e incluso adivinó parte de la intención de Aschualt, pero aún quedaba la pregunta más importante que no podía entender. Según la información que reveló el dios de la muerte, los Kinky y los Ollo eran enemigos naturales. Pero como eran enemigos naturales, ¿por qué Aschualt ayudó a Ollo a evolucionar? Maldita sea, ¿por qué? ¿Qué quiere hacer Aschualt? Coulson apretó los puños en secreto y apretó los dientes. Sin la información más importante, no hay forma de analizar sus intenciones. El extraño aullido era extremadamente agudo y penetrante, como si pudiera atravesar el alma de un humano. Coulson y el piloto, que estaban a más de 100 metros de distancia del monstruo, revelaron una expresión de dolor en el momento en que escucharon la voz. Se taparon los oídos con fuerza, sintiendo como si sus timpanos y nervios de la corteza cerebral estuvieran a punto de romperse. Afortunadamente, el grito duró solo unos segundos antes de desaparecer. Coulson y el piloto jadearon de dolor. Había un rastro de miedo en los rostros de cada uno. Después de que el hueco devorara la forma de vida definitiva, parecía haberse vuelto aún más aterrador. Aunque Cars había sido devorado por Oyo, sus células no habían muerto por completo. En el momento antes de la muerte, la forma de vida suprema evolucionó sus células a la forma de un hongo y luego se tragó las células huecas como un parásito aterrador. Como no puedo derrotarte al nivel de una criatura viviente, te devoraré desde el nivel de las células. Esta era la forma de vida definitiva, el plan final de Cars. Había encontrado una salida a la situación originalmente desesperada, e incluso había obtenido un poder aún más fuerte. ¿Cómo podría Octopus Oyo, que no tenía conciencia individual y sólo actuaba por instinto, competir contra Cars, que tenía un coeficiente intelectual de cuatrocientos? Las enormes fluctuaciones de energía espiritual formaron un vórtice, incluso arrojando al caos el cielo originalmente despejado. Un flujo constante de gotas espirituales se vertió en el cuerpo de Octopus Oyo desde la boca parecida a un océano, luego fueron divididas por innumerables células codiciosas y convertidas en la fuente de energía para la evolución de este cuerpo, avanzando paso a paso hacia un nivel superior. No es suficiente, no es suficiente. Necesito más poder y más energía vital. La conciencia de Cars gradualmente tomó ventaja. Comenzó a saquear locamente más energía espiritual y no quedó satisfecho con esto. Manipuló los tentáculos cubiertos con ventosas para alcanzar el mar y devorar todo tipo de criaturas en el mar. Los ojos de Rod estaban llenos de satisfacción. Pensó, Nemu, deja que venga Gigaide Aschualt. Es mi turno de subir al escenario. La estatua de la libertad. El Capitán América, que hizo autostop a mitad de camino, finalmente llegó al campo de batalla en ese momento. Sin embargo, Steve Rogers, que acababa de salir del auto, miró hacia la estatua de la libertad envuelta en tentáculos y al monstruo que parecía un pulpo gigante. De repente se preguntó si había transmigrado o si no había descansado bien la noche anterior. Las comisuras de los ojos de Steve Rogers movieron y dijo vacilante. ¿Puedes explicarme por qué apareció un pulpo gigante en la estatua de la libertad? Coulson no supo qué responder. Dijo impotente. Capitán Rogers, la situación específica es muy difícil de describir. En resumen, esto no es un pulpo, sino una especie de, sin esperar a que Coulson terminara, Steve Rogers lo interrumpió repentinamente. El poder espiritual que emitía el gran hueco hizo que Steve Rogers lo reconociera. Una pizca de tristeza que no podía borrarse apareció en sus ojos, mezclada con un rastro de emociones complicadas. Suspiró. Este es un gran hueco. He visto una criatura así antes, la he visto antes. ¿Capitán Rogers? Coulson estaba tan sorprendido que casi no podía sostener su comunicador. Preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Has visto este tipo de hueco? Esto, esto es imposible. Has estado inconsciente durante 70 años. ¿Cómo pudiste haberlo visto? Ja, por supuesto que lo he visto, Steve Rogers parecía triste y apretó el puño derecho inconscientemente. Apretó los dientes y dijo, si no fuera por Ojo, Buki, Buki no habría sido tragado para salvarme. Pero, esto no tiene sentido. La duda en el rostro de Coulson se hizo aún más fuerte. Dijo sorprendido, Big Ojo debería ser una criatura que reapareció recientemente después de la recuperación del dios de la muerte. Capitán Rogers, donde vio a Big Ojo hace 70 años. Steve Rogers respiró hondo y pronunció un hombre que sorprendió a Coulson al extremo. Es, Aschualt. Esta noticia fue nada menos que una bomba pesada y desencadenó directamente una ola monstruosa en el tranquilo lago del corazón de Coulson. Resultó que hace 70 años, Aschualt de Kinky, ya se estaba preparando para su regreso. Coulson se dio cuenta de inmediato. Todos ignoraron una cosa. Después de los mil años de guerra entre los dos bandos, cuando la sociedad de almas no tuvo más remedio que sellar el mundo, los Kinky restantes, ¿qué conspiración impactante estaban planeando? Todo se originó a partir de este hombre, que tendió una emboscada que había durado miles de años como una culebra. Ahora este hombre ya no se escondía, sino que realmente se encontraba delante de la cortina. ¿Significaba que su plan ya se había completado? Coulson imaginó innumerables resultados terribles, y el sudor frío que cubría todo su cuerpo salió asustado de su cuerpo, empapando su ropa afuera. Solo piensa en ello. Una raza poderosa que casi fue exterminada en la amarga guerra había estado dormida durante mil años. De repente, ya no ocultaron sus huellas. En cambio, actuaron con gran fanfarría. Estaban expuestos a los ojos del enemigo. Solo podría significar que ya no necesitaban esconderse. Estaban obligados a lanzar un vigoroso contraataque. ¿Fue realmente solo un accidente que el dios hueco y de la muerte apareciera nuevamente en el mundo humano? Detrás de todo este evento aparentemente coincidente estaba este hombre llamado Aschual, manipulando secretamente el desarrollo de todo el evento. No, tengo que informar al director, Coulson estaba empapado de sudor frío. Frente al poderoso Kinky, solo podían cooperar con el dios de la muerte para garantizar la seguridad de la raza humana. Evolución, evolución, evolución. El factor genético biológico que evolucionó hace más de 900 millones de años en las últimas células biológicas de la Tierra se convirtió en el mejor socio de la capacidad de evolución infinita. Los dos estaban casi perfectamente fusionados. Juntos, instaron al gran hueco a dar un paso adelante paso a paso desde Gillian. En cuanto a la enorme cantidad de energía necesaria para evolucionar, una provino de la luz del sol y la otra de las partículas espirituales de la atmósfera. A medida que surgió la enorme cantidad de energía, la forma del pulpo cambió gradualmente. El poder espiritual que llenó el aire surgió de repente. La tranquila superficie del mar fue barrida por ondas y el cielo despejado estaba cubierto de nubes oscuras. La fuerte presión parecía ser material, lo que provocó que la estatua de la libertad a su lado quedara cubierta de grietas. Parecía que colapsaría en cualquier momento. En medio del aullido del viento, había una mezcla de asesinatos y violencia. Una criatura con forma humana apareció de la boca del enorme pulpo. Su familiar cabello púrpura ondeaba al viento, y un par de ojos llenos de arrogancia y resentimiento miraban fijamente al ja, 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 no me lo esperaba. Los ojos de Kars brillaron con resentimiento y se rió salvajemente. No sólo yo, Kars, no morí, sino que también obtuve un mayor poder. El yo actual ya ha superado la altura máxima y se ha convertido en una existencia invencible. Para sorpresa de Kars, Aschwald seguía inexpresivo y lucía anormalmente tranquilo. Él asintió mientras aplaudía y decía, no está mal, no está mal. Realmente no me decepcionó. Déjeme felicitarlo de antemano. Invencible, señor Kars. Por alguna razón, cuando la palabra invencible salió de su boca, Kars sintió un poco de ridículo y despreció. Aunque no sabía de dónde venía la confianza de Aschwald, un poder aterrador surgía en su cuerpo que era cientos de veces más fuerte que antes. Esto hizo que Kars se llenara de confianza en ese momento y sintió que todo estaba vacío. Te arrepentirás de haberme permitido obtener este poder, porque será la causa fundamental de tu muerte. Kars se humedeció los labios y sonrió. Te dejaré experimentar la sensación de ser devorado poco a poco. Hablemos de ello la próxima vez. señaló la parte trasera de Kars y dijo con indiferencia. Creo que primero deberías pensar en una forma de lidiar con esos tipos entrometidos. ¿Entrometerse en los asuntos de otras personas? Kars quedó un poco aturdido. Sintió un movimiento extraño detrás de él e inconscientemente giró la cabeza para mirar. Una niebla espiritual blanca llenó los alrededores y lentamente apareció una antigua puerta arqueada de color rojo intenso. Kars abrió mucho los ojos sorprendido. Estaba seguro de que antes no existía tal puerta aquí. Dijo inconscientemente Coulson que estaba a cien metros de distancia. Ese era el sencaimon único de la sociedad de almas. Su aparición significaba que un dios de la muerte había llegado a este mundo. Cuando se abrió la antigua puerta de madera de color rojo intenso la niebla espiritual blanca se volvió más densa. Un sonido que era como la colisión de campanas a la vez nítido y agradable de repente resonó dentro de este espacio. Sus ojos cambiaron y se pusieron un poco serios. No esperaba que la sociedad de almas lo enviara aquí. A medida que el sonido nítido de la campana se acercaba cada vez más una figura alta emergió gradualmente de la puerta arqueada de color rojo oscuro en medio de la niebla espiritual blanca. El hombre tenía un rostro extremadamente feroz. Una cicatriz aterradora de su rostro desde el hueso de la ceja. Su ojo derecho era como el de un pirata del siglo pasado y llevaba una venda negra. Además, su peinado era muy extraño. A primera vista, parecían púas de erizos de mar. Al final de su cabello colgaban pequeñas campanillas doradas. El sonido que escuchó hace un momento fue el de la colisión de estas campanas. Coulson también notó una cosa más, que era el bordado de plumas blancas en el cuerpo de este hombre. Solo había visto este aori blanco especial en el capitano Intermonage. Este hombre misterioso de aspecto feroz era el dios de la muerte, un capitán Rank. Oh no, hasta el capitán ha aparecido. Coulson se secó el sudor de la frente. El asunto había excedido completamente su control y corría hacia un lugar impredecible. La expresión tranquila de Astchwald finalmente cambió ligeramente cuando vio a este hombre. Un rastro de seriedad brilló en sus ojos cuando dijo Podría ser que a la sociedad de almas no le quede nadie. En realidad envió a un monstruo como tú. Zaraki Kenpachi sonrió, estallando con una mirada extremadamente opresiva, como una bestia que elige comer, y dijo Tú eres el verdadero monstruo, el jefe de Sternritter. Jugarán más Chualt. Empujándose las gafas, frunció el ceño y dijo Pensé que la sociedad de almas dejaría venir a otro capitán, pero no esperaba que fueras tú, una bestia. No seas tan importante, los ojos de Zaraki Kenpachi brillaron con una luz sedienta de sangre, y la comisura de su boca mostró una sonrisa, sacando lentamente la espada larga en su cintura. Cualquier plan está bien. Solo quiero pelear a mi antojo contigo ahora mismo. Cuando el largo cuerpo de la espada fue sacado de la vaina, la boca áspera de la espada, que estaba llena de dientes de sierra, se reveló lentamente y emitió un sonido ligeramente áspero entre la colisión y la fricción. Incluso Steve Rogers, que nunca había hecho una espada, se dio cuenta de que se trataba de una espada rota. Con una espada tan rota y llena de dientes de sierra, ¿podría realmente derrotar a ese hombre aterrador y a este enorme adjuchas? Esta no fue solo la idea de Steve Rogers, sino también la idea en el corazón de Coulson. Incluso Carl se rió a carcajadas y se burló en voz alta. Toma una espada tan rota, incluso si me paro y te dejo cortar, no podrás matarme. Solo a Schwald parecía un poco digno y parecía que le tenía bastante miedo a Zaraki Kenpachi. Dijo a la ligera, tu oponente no soy yo, sino este adjuchas. Zaraki Kenpachi luego volvió sus ojos hacia Carl y un toque de desdén apareció en sus ojos. No es fácil para mí venir al mundo moderno, no cortar este tipo de basura, solo un hombre como tú puede hacerme sentir placer. Al ser ignorado una y otra vez, Carl estaba cada vez más furioso, rugió y corrió hacia Zaraki Kenpachi. Maldito humano, quiero que te arrepientas de haberte atrevido a menospreciarme. Zaraki Kenpachi levantó la cabeza y miró a Carl que se acercó corriendo. El fondo frío de sus ojos parecía arder con llamas doradas. Él sonrió y dijo los adultos se pelean, los niños no intervienen, salid a jugar. Carl parecía haber estado congelado y todo su cuerpo estaba corroído por un escalofrío que le perforaba los huesos. Sólo cuando realmente enfrentara a este hombre podría sentir esa presión asfixiante. Era como si un mar de cadáveres y sangre hubiera aparecido frente a él, acompañado de ráfagas de viento frío mezclado con aullidos lúgubres. Fueron precisamente los innumerables que se había ventilado sin sentido del cuerpo de este hombre era como una bestia que hacía que la gente se sintiera incómoda. Zaraki Kenpachi no tuvo tiempo de prestarle atención o no le importaba Carl en absoluto. A sus ojos sólo estaba Aschuald. Es una lástima, Zaraki Kenpachi. Aschuald levantó la mano para sostener la montura de las gafas con montura dorada y el fondo de sus ojos brillaba con frialdad diciendo ahora no es el momento de pelear contigo así que esta batalla permanecerá en el futuro. Zaraki Kenpachi se humedeció los labios y sus ojos estallaron como una bestia sedienta de sangre rugiendo en voz baja no tengo paciencia para esperar hasta más tarde luchemos ahora Aschuald la figura alta y corpulenta simplemente dio un paso adelante pero hizo que toda la tierra temblara violentamente el impulso violento fue como un vasto océano llenando directamente el espacio circundante luego el siguiente segundo Zaraki Kenpachi levantó en alto la zampacuto dentada que tenía en la mano con un impulso agudo y majestuoso una enorme presión de espada silbó en el cielo como una luna creciente un huracán aterrador y asfixiante se elevó hacia el cielo aplastando directamente las densas nupes oscuras era como una energía de espada acilada que había sido templada miles de veces parecía querer dividir todo el cielo e incluso la tierra el viento violento desordenó el cabello de la frente de Asthualt la enorme presión de la espada se acercaba cada vez más pero la expresión de este último no cambió en absoluto simplemente levantó lentamente su mano derecha y sus cinco dedos delgados se aflojaron ligeramente al observar las acciones de Asthualt parecía que iba a recibir la presión de la espada con sus propias manos coulson y steve roger contuvieron la respiración sintieron que esto era casi imposible porque la presión de la espada era demasiado aterradora pero el resultado estuvo fuera de ligero paso hacia atrás y luego empujó la espada hacia el otro lado toda la superficie del suelo fue abierta por la presión de la espada dejando un profundo barranco cuando la presión de la espada se precipitó hacia el mar desató una ola de casi decenas de metros de altura y se estrelló en ambos lados con una fuerza de 10.000 toneladas estallando espada sin sufrir lesiones sin embargo Aschuald pudo tomarlo con sus propias manos se podía ver cuán aterradora era su fuerza el polvo que llenaba el aire fue dispersado por un violento poder espiritual una figura salvaje y desenfrenada dio un paso adelante la zampacuto que estaba cubierta de dientes de sierra fue arrastrada por el suelo la fricción produjo una larga chispa así es como debería ser zaraki kenpachi mostró una mirada de caza y se rió a carcajadas venid y mataos unos a otros Aschuald Aschuald bajó la cabeza y miró la marca superficial de la espada en su palma tenía los ojos un poco fríos y dijo como era de esperar del capitán que heredó el nombre de kenpachi pero desafortunadamente mi plan se logró luchando actualmente se tragó Aschuald como un abismo vas a escapar de nuevo la emoción en el rostro de zaraki kenpachi se desvaneció y se volvió algo decepcionante los ojos de Aschuald estaban fríos y cuando estaba a punto de desaparecer dijo pero la próxima vez que nos encontremos será el día de la reaparición del banden reich al igual que su inexplicable apariencia desapareció sin dejar rastro haciendo que la gente no pudiera entender sus pensamientos lo único que le importaba a la gente era cuando Aschuald se fue el banden reich que mencionaba estaba a punto de reaparecer aunque no sabía el significado de este nombre por el momento steve rogers todavía inconscientemente imprimió el banden reich en lo profundo de su corazón porque siempre tuvo la sensación de que dejó sus ojos en kars que estaba a un lado desde que Aschuald se escapó solo puedo cortarte de mala gana después de todo fue difícil salir si no corto algo siempre siento que algo anda mal no fue dañino pero fue extremadamente insultante incluso kars que se había detenido por miedo instantáneamente perdió toda su racionalidad cuando escuchó esto sus ojos escarlata miraron directamente a la figura salvaje y dijo enojado humano arrogante no creas que ganarás simplemente no hablaba en serio en este momento ahora te dejaré experimentar el horror de ultimate de f zaraki kenpachi llevaba la hoja dentada y provocativamente apuntó con su dedo índice a kars dijo con falta de interés entonces por favor déjame ver la llamada forma de vida definitiva de la que hablas no me decepciones ya fuera ultimate de form ad juchas todo era lo mismo no le importaba cuál era el enemigo sólo le importaba que no pudiera ser derribado vete al infierno humano arrogante kars estaba completamente dominado por la ira y inconscientemente usó cero una enorme energía escarlata brotó del frente del pulpo y envolvió la figura de zaraki kenpachi pero zaraki kenpachi simplemente levantó la mano y atrapó fácilmente este cero después de que zaraki kenpachi aplastara a cero con sus propias manos la energía violenta surgió alrededor de su cuerpo y desencadenó el flujo de aire pero la decepción en los ojos de este último fue mayor que basura si sólo estás en este nivel ni siquiera eres digno de morir bajo mi espada maldita sea maldita sea kars sintió una oleada de agravio en su corazón y rugió de mala gana claramente había superado la altura máxima de la criatura pero por qué la brecha seguía siendo tan grande zaraki kenpachi se sintió aburrido llevando una zampacuto llena de dientes de sierra a kars efectivamente no puedes tener demasiadas expectativas para la escoria es mejor que te devuelvan rápidamente a la sociedad de almas una aterradora intención asesina que fue suficiente para asfixiar a la gente como una granola se precipitó con cada paso que daba zaraki kenpachi el suelo se agarietaba y colapsaba constantemente la alta estatua de la libertad se estaba desmoronando e incluso la superficie del mar a cientos de metros de distancia parecía ser repelida por una fuerza invisible formando un enorme pozo cóncavo la enorme capa de nupes negras se acumuló en el cielo y gradualmente cubrió la sombra de la tierra las pupilas de kars temblaron y su cuerpo estaba frío en ese momento ante sus ojos el cuerpo de zaraki kenpachi parecía volverse enorme como una montaña presionando su corazón casi impidiéndole respirar pero esta escena a los ojos de los forasteros parecía un poco divertida obviamente tenía una gran ventaja en tamaño pero kars retrocedía constantemente pero el hombre que parecía estar en desventaja se acercaba constantemente al monstruo pulpo incluso coulson y los demás no pueden evitar pensar ¿quién es el monstruo? este es capitán rank coulson miró fijamente a kars que constantemente retrocedía debido al miedo y su corazón estaba lleno de sentimientos encontrados kars era una existencia aterradora que los seres humanos no podían igualar frente a este capitán llamado zaraki kenpachi estaba tan débil como un bebé solo fue devastado unilateralmente sin duda demostró la fuerza del dios de la muerte desde un lado ¿podría realmente realizarse el plan que el director esperaba para restringir al dios de la muerte? coulson de repente se sintió confundido sin saber si seguir ciegamente las órdenes de fury estaba bien o mal el dios de la muerte era claramente una existencia que protegía a los humanos porque tenían que pensar en todos los medios incluso a costa de causar un gran desastre para restringir el poder del dios de la muerte los kinky o low los asgardianos pillar man cada vez que aparecía un desastre en la tierra era el dios de la muerte quien resolvía estos problemas entonces ¿cuál fue el sentido de todo lo que hicieron? coulson apretó los puños y miró a la figura salvaje sus ojos estaban algo perdidos e inconscientemente murmuró para sí mismo director fury tal vez la persona equivocada seamos nosotros el dios de la muerte no es un enemigo sino nuestro protector en ese momento los pensamientos en el corazón de coulson cambiaron silenciosamente ¿aún no planeas atacar? zaraki kenpachi llevaba la zampa cuto dentada y dijo en cualquier caso ambos bandos están muertos ¿por qué no intentas atacar? ¿qué pasa si ganas? esta frase pareció despertar el deseo de vivir de Kars dejó escapar un rugido furioso que estaba al borde de la desesperación era como una onda de sonido sólida que desencadenaba un flujo de aire acompañada de un enorme y enorme poder espiritual que llenaba el espacio Kars manipuló el tentáculo gigante del pulpo y lanzó un golpe fatal a la figura un poco pero aún no es suficiente mirando a zaraki kenpachi que cayó del tentáculo gigante casualmente levantó la zampa cuto y cortó zampa cuto parecía estar lleno de dientes de sierra pero la hoja de la espada era extremadamente acilada y cortaba fácilmente los tentáculos el violento poder espiritual se extendió como mercurio dondequiera que pasara el agudo y dorado poder espiritual todo era como si estuviera destrozado el suelo devastado se hizo añicos y colapsó bajo el poder espiritual de zaraki kenpachi el poder del corte dorado no disminuyó después de cortar los tentáculos como una fría luna menguante que emite una luz fría fatal dividiendo directamente la mitad del cuerpo de kars y luego atravesando el nivel del mar y desapareciendo al final del campo de visión el insufriblemente arrogante kars resultó gravemente herido y al borde de la muerte la mitad de su cuerpo quedó destrozado bajo el filo de la espada era como una sombra oscura que envolvía el corazón de kars parece que se acabó zaraki kenpachi llevaba la espada dentada ensangrentada y la campana al final de la cola chocó con un sonido nítido paso a paso hacia kars que estaba erosionado por el miedo el tiempo nunca había sido tan doloroso kars solo podía mirar impotente y el hombre horrible se acercaba a él frente al aterrador poder espiritual de este hombre kars ni siquiera podía respirar libremente zaraki kenpachi se acercó a kars quien lentamente levantó la espada en su mano y luego la cortó en ese momento pasó algo vio que la hoja dentada de la espada estaba a punto de cortar y quitarle la vida a kars pero de repente fue bloqueada por el dorso de una mano la hoja de la espada cortó el dorso de su mano haciendo estallar una serie de chispas blancas zaraki kenpachi frunció levemente el ceño y miró a la persona que apareció de repente frente a él el cabello corto azul claro era salvaje y extravagante colgando algunos mechones de flequillo hasta la frente los ojos azul cielo eran rebeldes y los ojos estaban impresos con los ojos verde lago la máscara blanca estaba dispuesta en forma de diente de bestia en la mejilla derecha encantado de conocerte dios de la muerte la espalda del hombre estalló con un fuerte poder espiritual enviando directamente a zaraki kenpachi a volar y luego con las manos en el bolsillo dijo con orgullo déjame presentarme soy el espada 6 grimjou se podría decir que la situación en el campo está cambiando rápidamente kars que se suponía iba a morir bajo el zampacuto de zaraki fue salvado por el joven arrogante que apareció de repente además este misterioso y arrogante joven mostró su gran fuerza cuando apareció por primera vez no sólo bloqueó fácilmente el golpe fatal sino que también liberó un poderoso poder espiritual desde el dorso de su mano enviando a ese loco incomparable a volar pero comparado con esto lo que llamó aún más la atención de coulson y steve fue la máscara de hueso en el rostro del joven así como el agujero del tamaño de un puño en su abdomen estas dos cosas eran el símbolo de hueco este joven arrogante que decía ser sexta espada grimjou jaeger jaquez aunque tenía la apariencia y forma corporal de un humano era un verdadero hueco esta fue la primera vez que shield e incluso toda la raza humana viedron hueco en una forma completamente nueva si uno ignorara la máscara que quedaba en su rostro y el agujero en su abdomen su apariencia no sería diferente a la de un humano podría podría ser el rostro de coulson estaba pálido y sus pupilas se dilataron ligeramente un término increíble surgió lentamente de lo más profundo de su mente aunque el dios de la muerte lo había mencionado casualmente antes shield aún guardaba la información relevante en su corazón como principal responsable de este tipo de eventos coulson naturalmente lo recordaba en su corazón los registros sobre vasto lorde marcaron la característica más destacada de este grupo de personas que era que ya no eran monstruos sino menos grande que parecían humanos en todos los registros referentes a la eliminación de hillian shield necesitó enviar al menos 10 equipos de acción especial equipados con armas de energía de la más alta tecnología y apoyo en el aire así como la emboscada de las unidades terrestres sólo entonces podría morir por completo por otro lado la única vez que tuvieron registro de adjuchas fue en el laboratorio de nuevo méxico decenas de equipos de acción fueron destruidos los misiles de crucero y los disparos de los aviones de combate resultaron completamente ineficaces contra adjuchas al final fue el dios de la muerte quien tomó medidas y resolvió completamente el problema entonces vino el problema vasto lorde que había llegado a la cima del camino de la evolución era sobre todo el menos grande qué tipo de poder de combate aterrador era oh eres un tipo grande zaraki kenpachi agitó su brazo y la emoción en sus ojos se hizo más intensa se lamió los labios y dijo es la primera vez que me encuentro con el yo con apariencia humana y el sentimiento de este poder espiritual no debería ser una simple gillian verdad gillian hablas en serio dios de la muerte grim how se metió las manos en los bolsillos con arrogancia entre las cejas y dijo fríamente no nos compares con esas cosas inferiores somos los arrancar no importa si eres arrancar o yo lo que seas es bueno comparado con estos títulos sin importancia lo que más me importa es lo fuerte que eres zaraki kenpachi era demasiado vado para pensar tanto estaba ansioso por luchar y desahogar el ardiente espíritu de lucha en su pecho no lo sabrás si lo intentas grim how sonrió y señaló con el dedo a zaraki kenpachi provocando pero quiero probar mi fuerza y estar listo para morir en la batalla este desconocido capitán dios de la muerte zaraki kenpachi se rió del cielo y el poder espiritual a su alrededor era como agua hirviendo y el fuerte viento soplaba la ori prepararte para morir en la batalla lo siento no necesito preparar esto en absoluto la tierra de repente se sacudió violentamente y el flujo de aire circundante se elevó a decenas de metros de altura como un tsunami en el viento rugiente una figura liberada salvajemente se precipitó hacia adelante con un impulso explosivo aterrador una hoja de espada áspera con forma de sierra cortó el aire y cortó horizontalmente sobre la cabeza de grim how el poder espiritual que fluía sobre la hoja de la espada se desahogó sin sentido como un tsunami que destruyó el cielo y la tierra lo que hizo que los ojos arrogantes de grim how se contuvieran un poco e incluso sintió levemente el hormigueo en su piel frente a un enemigo tan poderoso ni siquiera el arrogante grim how se atrevió a tomar esta espada con el dorso de su mano en cambio sacó con decisión la espada larga en su cintura de abajo hacia arriba un arco de luz y la espada que caía las dos espadas chocaron y volaron chispas miles de truenos estallaron como si el cielo fuera a destrozarse un viento fuerte e interminable rugió y una enorme luz de espada se elevó hacia el cielo aplastando directamente las espesas nupes negras inmediatamente después la tierra que los llevaba a los dos chocó de repente dejó escapar un grito que no pudo soportar la carga el sonido de continuas explosiones el aullido del viento que era como el aullido de fantasmas y el aullido de lobos se derrumbó bajo las miradas horrorizadas de cifr 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 la isla de la libertad que llevaba la estatua de la libertad se derrumbó después de sólo un intercambio entre los dos la estatua de la libertad ha caído como nativo de nueva york fue un duro golpe para cifr ver el colapso de la imponente estatua de la libertad con sus propios ojos incluso lo hizo sentir increíble pero esto fue sólo el comienzo después del colapso de fredo misland porque no podía mantener el poder de las dos personas zaraki kenpachi y grimcow trasladaron el campo de batalla al mar por un tiempo las sombras cubrieron el mar la colisión entre espadas la colisión entre poderes espirituales en apenas unos segundos los dos ya habían intercambiado cientos de golpes los vientos explosivos y la energía de la espada surgieron agitando el mar originalmente en calma los movimientos de alta velocidad de los dos bandos ya no pudieron ser capturados sólo se podían ver vagamente las chispas de las armas chocando las ondas de vibración aplastaron sin sentido toda la calle la velocidad del intercambio estaba completamente más allá de los límites de la captura de la retina humana incluso si usaran el mayor retraso de píxeles no podrían capturar las sombras de las espadas que chocaron en el aire es esto todo lo que tienes dios de la muerte grimcow aprovechó el espacio de la espada para bloquear el ataque y su mano izquierda de repente presionó el pecho de zaraki kenpachi y se rió prueba este movimiento después de que la energía maligna de color rojo escarlata se reunió y comprimió en la palma fue lanzada casi a una distancia cero una enorme energía estalló la terrible onda de choque con un aura destructiva empujó el cuerpo de zaraki kenpachi sobre el mar como un cometa dejando un enorme barranco y golpeó directamente la costa más cercana a la ciudad de nueva york exclamó lo que más le preocupaba había sucedido al principio estaba preocupado cuando los dos pelearon aunque había poca gente cerca de fredo mislán todavía estaba demasiado cerca de la ciudad de nueva york si el campo de batalla se trasladara a la ciudad el daño sería inimaginable inesperadamente y su conjetura se hizo realidad el helicóptero transportaba al capitán américa que cayó al mar y siguió en dirección a zaraki kenpachi eso fue bardley park este parque estaba ubicado en el sur de manhattan fue un parque conmemorativo establecido durante la segunda guerra mundial había mucha gente que miraba la luz entre semana y gente que participaba en la conmemoración y hoy era casualmente domingo cuando el parque estaba más denso y la avenida cerca de bardley park es una de las cinco calles más grandes y con mayor flujo de gente en nueva york no sólo hay muchos edificios históricos sino que también es la zona residencial de los ricos y poderosos la cosa más importante es bardley park no está lejos del empire building si zaraki kenpachi y grim how inician una guerra aquí la pérdida causada es casi inimaginable dejando a un lado los edificios destruidos se podría prever que al menos mil o más personas morirían en este desastre steve rogers no tenía motivos para no pensar en lo que coulson podía pensar los dos casi palidecieron al mismo tiempo parecía que la multitud lloraba bajo las ruinas derrumbadas tenemos que detenerlos coulson apretó los puños y casi se aplasta los dientes su cerebro trabajó salvajemente tratando de encontrar una manera de detenerlos sin embargo lo que desesperaba a la gente era no importa cómo lo pensaron coulson y steve y pusieron todo el poder que pudieron en su pensamiento no pudieron encontrar ninguna esperanza de detener esta batalla con la fuerza tecnológica actual de shield no había forma de detener la batalla entre las dos personas enfrentarse a un monstruo que podía destruir una isla con un solo golpe sin mencionar si las armas humanas podían dañarlos sólo la increíble velocidad que mostraban cuando peleaban definitivamente no era algo que cualquier arma pudiera alcanzar iban a observar impotentes cómo sucedía esta tragedia aunque shield había recibido la alarma no podían hacer nada Nick Fury estaba en la oficina incapaz de hacer nada era inútil maldecir a todos a nadie se le ocurrió una manera de detener la tragedia que estaba a punto de suceder miles de vidas que estaban a punto de morir presionaban los corazones de todos realmente no hay otra manera los ojos de Coulson estaban rojos golpeó la cabina y se mordió a los labios reprimiendo su dolor y su indignación justo cuando todos estaban inmersos en esta tristeza una figura negra apareció de repente en el borde del campo de batalla eso es lo Coulson reconoció de un vistazo que la figura era el dios de la muerte que conocieron por primera vez pero entonces surgió una pizca de duda en su corazón pero qué está haciendo él aquí lo parecía haber sentido algo miró a Coulson que estaba en el helicóptero después de o se hizo a un lado frunció el ceño y dijo qué estás haciendo aquí señor lo nosotros había un toque de tristeza en los ojos de Coulson pero había una repentina esperanza en su corazón como ambos eran dioses de la muerte tal vez él podría ayudarlos entonces dijo con tristeza te ruego que les impidas luchar si luchamos aquí miles de personas morirán miserablemente lo siento no puedo detener al capitán zaraki si entro precipitadamente en el territorio de la bestia seré hecho pedazos ante los ojos de Coulson llenos de esperanza y súplica Lodge sacudió la cabeza con decisión y rechazó la petición como puede ser Coulson parecía haber envejecido decenas de años en un instante su esencia energía y espíritu habían caído al fondo como dijo distraídamente pero no tienes que preocuparte Lodge hizo una pausa por un momento luego bajo los ojos de Coulson que una vez más ardían de esperanza dijo con indiferencia en este caso ya solicité la congelación del espacio a la sociedad de almas el espacio congelarse Coulson y Steve parecían en blanco Lodge dijo con calma para permitir que el dios de la muerte luche a su antojo en el mundo moderno sin afectar a los humanos y las almas comunes la tecnología especial desarrollada por la doce división puede congelar el espacio y el tiempo en un cierto rango transferir temporalmente toda la vida a otras dimensiones y transferirlas de regreso después de que termine la batalla eso significa estas personas estarán bien Coulson y Steve abrieron mucho los ojos y sus corazones se llenaron de éxtasis Lodd asintió levemente y dijo en cuanto al daño causado por los edificios durante la batalla se lo deducirá al capitán Zaraki más tarde para que pueda estar tranquilo otro subsidio de batalla las comisuras de la boca de Coulson se torcieron levemente porque no vi su subsidio de batalla por los daños causados por la última guerra de Nueva York pero después de pensarlo detenidamente Coulson decidió pudrirse en el estómago a un lado Steve Roger miró directamente a Lodd como si quisiera preguntar algo pero al final dudó un momento y no preguntó señor Lodd ¿no va a ayudar a este capitán? Coulson que no tenía ninguna preocupación inmediatamente dijo preocupado creo que él no es el oponente a Tehuaco lo enviaron volando tan lejos y resultó herido estaba gravemente herido perderás y esto continúa Steve siguió con su opinión y dijo preocupado y ¿por qué no lo esquivó? ¿por qué tuvo que usar su cuerpo físico para bloquear un ataque que podría haber evitado? por lo que parece Zaraki Kenpachi no tenía ventaja y la carne de su pecho estaba carbonizada y también fue cortado varias veces con la espada la sangre seguía fluyendo tiñendo de rojo el suelo destrozado a su alrededor Lodd estaba muy tranquilo y se rió entre dientes este es el estilo habitual del capitán Zaraki pero incluso si la lesión es grave no se caerá ante las palabras de Love Steve y Koulsons mostraron escépticos eres tan débil dios de la muerte Grimhow estalló con el poderoso poder espiritual mientras reprimía constantemente a Zaraki Kenpachi la caótica luz de la espada brilló la fuerza pesada hizo que Zaraki Kenpachi retrocediera constantemente y su cuerpo agregó muchas heridas de espada incluso la orilla y el traje de tirano de la muerte fueron cortados en pedazos el próximo golpe te enviaré en camino el débil capitán dios de la muerte Grimhow gruñó y después de que el sonido se acercó a Zaraki Kenpachi soltó la espada con sus propias manos y su mano derecha sostuvo la espada sintiendo la muerte que se acercaba Zaraki Kenpachi dio un paso atrás ligeramente pero la venda del ojo derecho fue enviada accidentalmente volando por la espada Zaraki Kenpachi después de que el parche salió volando pareció romper el silencio e instantáneamente estalló un poder espiritual mucho mayor que el pasado y las llamas doradas a su alrededor se elevaron el poder espiritual dorado en la feroz fricción con la atmósfera formó un enorme esqueleto humano los ojos oscuros eran como los de un demonio mirando a Grimhow sin piedad el propio Zaraki Kenpachi pareció no notar este sorprendente cambio sus ojos ardían con una ardiente llama dorada levantando la áspera espada larga y áspera en sus manos llenas de dientes de sierra y el explosivo poder espiritual se condensó en la hoja de la espada fue un simple corte pero estalló con un aura que podría destruir los cielos y la tierra en el momento en que la espada cortó la deslumbrante luz dorada de repente destrozó el cielo y las crecientes ondas de aire crearon una zona de vacío y el poder de agitación cortó todo en pedazos en las cuatro direcciones la resplandeciente luz dorada era como un océano y dejó escapar un rugido ensordecedor ahogando la figura de Grimhow en él el cielo y la tierra en un radio de varios miles de metros estaban envueltos en una resplandeciente luz dorada una serie de presiones de espada del cielo y la tierra acompañadas de un aura pesada y aguda recorrieron el cielo aplastó las nupes y destrozó la tierra causó que los vientos y los truenos surgieran sin cesar convirtiéndose en olas y olas que surgieron y rugieron ahogando todo lo que uno podía ver en su línea de visión en medio del poder espiritual que había destruido el cielo y la tierra este aterrador proceso duró decenas de segundos antes de calmarse gradualmente coulson se secó el sudor y tragó saliva con miedo persistente se alegró de tener la protección de lo si no fuera porque lo que los ayudó a bloquear las consecuencias de este ataque este helicóptero habría sido arrastrado por la tormenta y despedazado en el acto alguien en el caos preguntó de repente Lodd actuó obedientemente como comentarista y sacudió la cabeza el poder espiritual del arrancar no ha desaparecido todavía la batalla está lejos de terminar él tomó ese tipo de ataque de frente sigue vivo Stiff y Coulson que acababan de calmarse inmediatamente volvieron a saltar a la garganta miraron con incredulidad el área cubierta de humo después de que el poder espiritual barrió el polvo se reveló la figura arrogante e ingobernable fue el culpable quien provocó la batalla Grimhau Jaeger Jaquez una gran cantidad de sangre se esparció como un rocío y salpicó el suelo cerca de Grimhau a corta distancia el ataque frontal fue bloqueado y aunque arrancar tenía la destacada defensa de hierro dejó una herida profunda en el pecho e incluso se podía ver el corazón latiendo en su interior este tipo de herida terrible si no fuera por la constitución especial de arrancar me temo que habría muerto hace mucho tiempo Zaraki Kenpachi levantó la mano para tocarse el ojo derecho y descubrió que le habían quitado el parche la mirada parecía un poco decepcionada qué tipo más estúpido es culpa tuya que me quitaras la venda de los ojos no pude controlar mi fuerza adecuadamente uchi 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 Grimhau se obligó a ponerse de pie su pecho se agitaba violentamente y dejó escapar un suspiro pesado como si estuviera tirando de un fuelle debajo de tu venda qué tipo de mecanismo se esconde Zaraki Kenpachi se burló y dijo desprecio usar este método para ganar la batalla es simplemente una venda en los ojos común y corriente una venda común y corriente la palma de Grimhau tocó la herida en su pecho sintiendo el poder espiritual dejado por la espada se burló este tipo de mentiras ¿crees que las creeré? incluso Coulson y Steve los dos forasteros pudieron detectar que antes y después de que le quitaran la venda la fuerza de Zaraki Kenpachi subía como un cohete sin mencionar a Grimhau ese es el parche que el departamento de desarrollo tecnológico hizo especialmente para mí puede devorar y suprimir constantemente el poder espiritual del usuario para que pueda disfrutar lentamente de la batalla y no terminarla de una vez dijo Zaraki Kenpachi a la ligera ¿suprimir? ¿poder espiritual? la pupila de Grimhau se encogió ligeramente y volvió la vista hacia el parche que cayó al suelo y descubrió que era como decía en el interior de la máscara para los ojos había una boca llena de dientes afilados tragando con avidez el poder espiritual circundante solo después de quitarse la máscara para los ojos Zaraki Kenpachi puede mostrar su verdadera fuerza y antes de quitarse la máscara simplemente estaba disfrutando de la batalla la batalla entre el dios de la muerte y el hueco fue a la vez una batalla entre el poder espiritual cuando otros intentaban desesperadamente mejorar su poder espiritual solo Zaraki Kenpachi hizo lo contrario suprimiendo constantemente e incluso sellando el poder espiritual solo para disfrutar de la diversión que traía la batalla ya fuera el que cortó a la gente o el que fue cortado para un loco como Zaraki Kenpachi que se dedica a luchar no importa en absoluto simplemente está persiguiendo el placer de matarse unos a otros anhelando infinitamente la emoción de caminar al borde de la vida y la muerte oye el arrancar de allí aún puedes moverte Zaraki Kenpachi se movió levemente los músculos y huesos más rígidos estallaron en un sonido atronador miró a Grimhou que estaba jadeando y dijo a la ligera ahora tú todavía puedes llevar mi espada Grimhou sonrió con una expresión feroz y se tambaleó para ponerse de pie sus ojos azul oscuro estallaron con un fuerte y ardiente deseo de lucha la batalla entre nosotros acaba de comenzar no creas que vas a ganar dios de la muerte el poderoso poder espiritual era como una tormenta reuniéndose hacia Grimhou luego la presión invisible se extendió desde su cuerpo haciendo que el aire a su alrededor de repente se volviera pegajoso haciendo que la gente se sintiera como si estuvieran en las profundidades del mar una enorme presión inimaginable vino de todas direcciones obligando a los huesos y músculos a gritar sintiendo el poder espiritual brotar del cuerpo de Grimhou las cejas ligeramente feroces de Zaraki Kenpachi se alzaron levemente y la campana detrás de su cabeza emitió un sonido como si le estuviera advirtiendo oye ¿sabes por qué llamamos a arrancar? Grimhou abrió lentamente la postura y presionó una mano sobre la hoja de la espada y la pupila azul pareció estallar y la aguda intención asesina brotaba constantemente no estoy interesado en jugar al juego de las adivinanzas Zaraki Kenpachi no respondió a sus palabras indicando que no estaba interesado en esto de todos modos es solo un poder oculto y la espada en tu cintura no importa cómo la mires no debería ser una simple decoración ¿verdad? ah supongo que también en lugar de explicárselo a un maníaco de la batalla como tú es mejor dejar que lo experimentes tú mismo la resurrección de nuestra espada solo cuando experimentes el horror inolvidable te arrepentirás de ser nuestro enemigo Grimhou se levantó de mala gana y luego escupió un aliento candente el poder espiritual que se había reunido alrededor de Grimhou de repente comenzó a ascender muy alto como una violenta y violenta erupción volcánica y la tierra rota original a su alrededor fue una vez más abusada y devastada el suelo devastado se agrietó y la energía explosiva se extendió como un vendaval barriendo las hojas caídas hundiendo el suelo circundante a varios metros de profundidad levantando una enorme tormenta azul haciendo directamente temblar levemente al mundo entero e incluso al espacio un par de ojos azules llenos de tiranía ojos afilados como la espada de una espada penetraron el cielo y el sol cayendo sobre Zarak y Kenpachi acompañados de una voz orgullosa que resona entre el cielo y la tierra el poder espiritual ilimitado parecía llenar el mundo como si hubiera un rugido atronador un rugido que hizo temblar al mundo sacudió al mundo las corrientes de aire vibrantes eran como pitones y dragones rodantes y luego la presión creciente cayó del cielo era como si un mar se hubiera volcado el repentino aumento de presión provocó que el terreno de mil metros se agrietara los pasos bajos resonaron en los oídos de todos incluso en medio del rugido del trueno era claro y condensado bajo la mirada de todos una figura orgullosa surgió del polvo el cabello corto originalmente desordenado de color azul cielo le llegaba a la cintura y ondeaba con el viento la imagen general de Grimhoe también cambió y se parecía más a una bestia todo su cuerpo estaba cubierto de piel de color blanco grisáceo y en la parte exterior de sus dos brazos crecía una afilada hoja de espada un impulso tiránico y salvaje como el de una bestia surgió de su cuerpo ese par de ojos azul celeste eran como un rey bestia que controlaba todo frente a esta poderosa presión que dominaba el mundo Coulson ni siquiera pudo reunir el coraje para mirar directamente a la aterradora figura solo podía temblar como una hormiga escondida en un rincón no puedo moverme el miedo se extendió por el corazón de Steve Rogers exprimió el último rastro de poder espiritual en su cuerpo y se obligó a mantener la cabeza en alto y mirar la figura en solo un momento Steve sintió que su alma era como ser golpeada por un martillo pesado y una bocanada de sangre brotó incontrolablemente seguida de un dolor desgarrador en su cerebro cubriéndose la cabeza y gritando ¿cómo te sientes dios de la muerte? Grimhoe miró fríamente la muerte hacía adelante y la herida que Zaraki Kenpachi le cortó en el pecho había sanado no es un mal poder espiritual Zaraki Kenpachi no solo no mostró ningún rastro de timidez sino que la comisura de su boca llegó hasta la raíz de su oreja levantó la zampacuto en su mano y lo miró por un momento dijo ha pasado mucho tiempo parece que puedo disfrutar la sensación de haber sido pulido por el poder espiritual Grimhoe lamió la sangre de su brazo que no se había secado dijo fríamente entonces disfruta de la última batalla de tu vida una fuerza inimaginablemente aterradora surgió alrededor de Grimhoe y se reunió en el centro de sus pies el pie que era como el de una bestia cayó y en el momento del contacto con la tierra estalló una fuerza que fue como el colapso del cielo y la tierra parecía que hubo miles de explosiones de truenos lo que provocó que el suelo a cientos de metros de repente temblara violentamente las rocas de tierra que tenían varios metros de espesor estaban en pedazos y fueron sacudidas a la fuerza hasta convertirlas en polvo un sinfín de vientos fuertes rugieron y rasgaron el polvo que llenaba el aire con el sonido de un trueno Grimhoe en menos de un suspiro sacó una ola de aire caliente de cientos de pies de largo y las afiladas garras de la bestia atacaron a Zarak y Kenpachi en el aire extremadamente autoritario violento y feroz las garras de la bestia llenas de hostilidad sonaban en el aire parecía que el agudo poder espiritual que había sido molido miles de veces cortó directamente un profundo barranco en la tierra circundante incluso cuando todavía estaba a unos metros de Zarak y Kenpachi del cuerpo de este último salió una línea de sangre lo que quiero es este sentimiento si no presto atención moriré el estímulo de vagar por la frontera entre la vida y la muerte sólo este tipo de batalla es la batalla con la que sueño el fuerte espíritu de lucha brotaba del pecho de Zarak y Kenpachi no mostró ningún miedo en lugar de retroceder corrió hacia adelante la Zampakuto en su mano dibujó un hermoso arco y la poderosa espada agitó la acilada garra de la bestia la acilada garra de la bestia y la áspera hoja de la espada se cruzaron la luz dorada y azul se entrelazaron y los dos poderes espirituales chocaron entre sí por un tiempo todo el cielo cambió de color el suelo comenzó a agrietarse bajo los pies de las dos personas estallando una enorme ola de aire visible a simple vista como un dragón corriendo directamente hacia el cielo las aciladas garras de la bestia dejaron dos enormes heridas desgarradoras en el pecho de Zarak y Kenpachi y partes del hueso del hombro izquierdo y las costillas derechas se rompieron la sangre gorgoteó desde el interior y tinó un gran trozo de tierra debajo del cuerpo por otro lado Grimhou no se sentía bien una vez más soportando el corte de Kenpachi su pecho fue casi directamente partido en dos por la hoja de la espada la herida estaba a sólo unos centímetros de distancia del corazón y una gran cantidad de sangre salpicó de ella Zarak y Kenpachi parecía no estar cansado la amarga batalla y la sangre eran como catalizadores pero lo excitaron más y una vez más levantó la espada para atacar a Grimhou Grimhou no se quedó atrás y dejó escapar un largo rugido al momento siguiente todas las partes del cuerpo fueron conducidas a una máquina de matar precisa lanzando el ataque sobre Zarak y Kenpachi como una tormenta el espacio dentro de cientos de metros estaba lleno de dos personas poder espiritual la colisión de la hoja de la espada y la garra de la bestia sonó y el viento aullante aulló como una hoja afilada que lo corta todo incluso en el ambiente de humo y polvo no podía detener la pelea entre las dos personas incluso si los ojos no podían verlo no importaba porque el poder espiritual único del oponente ya había sido impreso en el corazón como un luz brillante en la noche un corte dorado atravesó el humo y el polvo todavía directo al corte sin ninguna habilidad de la que hablar la reacción de Grimhou también es bastante rápida la hoja de la espada de ambos brazos tiene forma de cruz frente a él bloqueando el corte de Zarak y Kenpachi estallaron chispas deslumbrantes y el enorme poder contenido en la hoja de la espada hizo que Grimhou se tambaleara un paso atrás aunque el movimiento de Zarak y Kenpachi es como siempre no hay movimiento de espada ni rutina y es luchar con la intuición de una bestia pero la espada rota se vuelve cada vez más pesada este monstruo con piel humana es como adaptarse lentamente a su fuerza con cada intercambio entre los dos se volverá más fuerte que antes como si no tuviera fin lo que hace que Grimhou sienta miedo TCH originalmente no quería usar este movimiento Grimhou de repente se alejó de Zarak y Kenpachi y había un atisbo de desgana en sus ojos parece que no podemos alargarlo más terminemos la batalla de un solo movimiento dios de la muerte este poder espiritual Zarak y Kenpachi frunció levemente el ceño y cerró el poder espiritual en la hoja de la espada Grimhou se cortó la palma de su mano y sus cinco dedos se juntaron prueba esto dios de la muerte el majestuoso poder espiritual azul mezclado con sangre se reunió locamente en la palma de Grimhou la aterradora fluctuación de energía emitida incluso hizo que el espacio a su alrededor se distorsionara gradualmente el destello de luz azul tenía el poder de destruir los cielos y la tierra en un abrir y cerrar de ojos atravesó cien metros de espacio hueco dividiendo los cielos y la tierra en dos el espacio distorsionado se recuperó gradualmente mirando la tierra a miles de metros de distancia bajo este aterrador ataque se abrió un enorme valle del rift vel ブブブブブブブブブ…